Eh, chavales, lo que vivimos ayer, chavales, lo que vivimos ayer fue muy duro, eh O sea, lo que vivimos ayer fue muy, muy duro, o sea, pero durísimo O sea, a tal punto de que si no llega a ser aquí por el apoyo del chat Me vengo abajo, eh, se me cae hasta la gorra a pedazos, eh Ayer fue un día, un punto de inflexión, un día en el que yo volví a decir Negué, negué, renegué y volví a renegar Que no cambiaría la táctica, joder Pero lo he vuelto a hacer, chavales ¿Qué queréis que haga? Si es que soy así Si es que soy así, si es que no me puedes dejar una pizarrita y un par de tizas ahí solas Porque las gasto, las gasto ¡Familia! ¡Familia! A ver la música cuando rompe, ojo ¡Familia! Hoy vamos a hacer un cambio táctico, señores Pero un cambio táctico, un cambio táctico, un cambio de regla de serie y todo, señores He tocado fondo, en el sentido de que creo que se me ha ido demasiado la pinza Para con el objetivo de la serie que nos marcamos inicialmente Ya sabéis que elegíamos aleatoriamente Perdón, que el Monster está juguetón Habíamos elegido aleatoriamente, por así decirlo, un estilo para con el entrenador Y ese estilo estaba muy marcado para con tres tácticas de ese estilo concreto Donde no podíamos cambiar las instrucciones de la táctica para ninguna de las tres opciones tácticas ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre, chicos? Pues ya sabéis que al final lo bueno que tiene Football Manager Es que la IA es, hasta cierto punto, inteligente Y va, pues, un poco contrarrestando tu forma de jugar Con el tiempo, si siempre juegas sota caballo y rey Pues acaba haciéndote un counter táctica Para jugarte de tal manera que, pues, te contrarreste ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos tres tácticas Sí, las puedes cambiar, pero al final juegan de la misma manera No estamos variando un poco el enfoque Y en cierta medida, ¿es eso hasta cierto punto real? ¿O es simplemente un reto extremo y ya está? Entonces yo le estaba dando vueltas a la cabeza y tal Y digo, tío, es que cuando vayamos subiendo y tal Es que llegará un momento en el que seamos incapaces de seguir creciendo Básicamente por el tema de que, pues, al final Son estilos totalmente idénticos Y llega un momento en el que o varias un poco la dinámica Porque tus jugadores y el nivel al final de la plantilla No está para con el estilo que llevas a cabo O te la meten dobladísima Siento la expresión, ¿no? El caso está en que, claro En relación a mi experiencia, yo creo Al fin y al cabo, nunca vamos a ver una temporada súper, súper mala Tan mala como para que despidan a Mike Tyson Yo creo que no va a llegar A lo mejor llega Igual la estoy gafando yo ahora Y en esta temporada le despiden Pero creo que va a ser poco probable Porque al final ya mi experiencia con el juego Equilibra un poco la mala sintonía táctica De ese momento en concreto Creo que actualmente la táctica no está mal Pero había que reforzarla un poquito Al final, con todo esto Y en conclusión, lo que he decidido Es que a partir de ahora El entrenador Que llevemos de turno en la serie Siga teniendo un estilo marcado Que pues será el que en este caso Ha sido el de Mike Que es el del control de la posesión Con tres tácticas disponibles Esas tres tácticas Mejor dicho Esos dibujos tácticos No se van a poder moldear Como tampoco se podían moldear antes O sea, yo no puedo coger Si es una 4-2-3-1 Y pillar al media punta central Y ponerle como delantero Y acabar haciendo una 4-2-2-2 No puedo hacer eso Pero todo lo demás Sí que lo voy a poder hacer Y a eso me refiero En que sí que voy a poder cambiar roles Y también voy a poder cambiar Pues indicaciones Para con dentro de la táctica Lo que voy a hacer Básicamente con esas tres opciones Es utilizar de esas tres tácticas Que entraban inicialmente Dentro del control de la posesión Pues las que quiera O solo una O dos de las tres O incluso las tres Y yo en este caso He rechazado Una de las tácticas Que me parecía Que era una barbaridad Era un sinsentido Era la 5-2-2-1 Eso no había por dónde cogerlo A mí esos cuatro tíos En el centro del campo Me daban ganas De llorar muy fuerte Así que esa táctica Se va a tomar por culo Pero sí que he hecho Pues el mantener Esta 4-2-3-1 Que teníamos anteriormente Pero con cambios de roles Que ahora hablaremos Y con cambio en instrucciones Hemos puesto aquí Por así decirlo Una 4-3-3 Que era la que teníamos También antes Pero hemos cambiado Instrucciones Especialmente Ya veis la familiaridad Que se ha ido a la mierda Para jugar contra equipos Muy de loco Esta tica va a ser Cuando jugamos contra Por ejemplo Al Almería Que jugamos el otro día Y era en plan Tío ¿Cómo coño? O sea ¿Hasta qué punto eres Un setien de la vida Para jugar contra Almería Con la posesión? Es imposible Al Almería Te revienta O sea No puedes jugarle Al Almería Como si fueras el Barça Porque no tienes Los jugadores Que tiene el Barça No puedes hacer eso Y menos en su estadio No puedes Hace falta una táctica Que contrarreste El estilo De ese Almería Que les permita Darles el balón Que nosotros Nos echemos atrás Y que al dejar Ellos huecos En la defensa Pues de vez en cuando Le entra un balón Ahí rápido Y es la única manera De ganar un equipo así Por tanto Tenemos esta táctica Con como digo Uno de los tres dibujos Que podíamos emplear De los que le tocaron A Mike Con este control De posesión ¿De acuerdo? Y finalmente Vamos a ese mismo estilo Pero digamos Con un estilo Un poquito más Ofensivo ¿De acuerdo? Este sería Para utilizar Contra Almería Y compañía Equipos muy fuertes Y este sería Básicamente Contra equipos Pues que no son tan fuertes Donde pues está equilibrada La cosa O somos mejores que ellos Pero buscando Pues la entrada Especialmente Por el centro Con delanteros Interiores Aunque la táctica La táctica principal Va a ser Esta ¿De acuerdo? Porque esta con delanteros Interiores Lo que va a hacer Básicamente Es que deje Las bandas Quizá un poquito Más descuidadas Y yo creo Que al final Pues quieras que no En esta táctica Tenemos también Más gente arriba Con el organizador Relantado Que por cierto Le he cambiado el rol Que me lo habéis dicho En los comentarios Porque pues Tenían una buena Sintonía Estos dos Pero nos decía Que el rol No era bueno Así que le he puesto Organizador Relantado De apoyo Al igual que He mantenido el recuperador En las tres tácticas Como veis aquí Junto al pivote ¿Vale? El eje central De la táctica Se ha quedado igual Y luego hemos variado Pues básicamente Los extremos Carleros interiores Que no hemos utilizado ahora Y que vamos a empezar A utilizar con los extremos Para que entren por dentro A apoyar Y poquito más señores Y cambios Pues como digo Las instrucciones Que van a hacer Yo creo una táctica Un poquito mejor Tío Más equilibrada En todos los aspectos ¿No? Porque es que era demasiado Era demasiado Creo que el reto Se nos estaba yendo de las manos Empezaba ya eso A palpar en el ambiente Y me estaba empezando Acerca a Quita Así que señores Vamos a darle caña Como digo Manteniendo por así decirlo Ese estilo digamos Del entrenador Con sus tres tácticas Sabe jugar a esas tres tácticas Y de ahí no le saques Pero sí que nos podremos Moldear un poco Según el devenir De cada temporada Y del nivel Que tenga nuestra plantilla Como buenos entrenadores Que pensamos Que vamos a llegar a ser O que somos ya ¿No? Así que dicho y hecho señores He estado por ahí Pues fuera de cámaras también Trabajando en lo que viene siendo La reorganización de los roles Para los nuevos roles De la plantilla Especialmente para la táctica Principal Que es esta La que está como principal Que es esta que veis aquí Y además pues como digo También recriminando Alguna otra multa Entrado Y alguna cosilla Por ahí Varia Vamos al debut señores Vamos a ver como nos va Jugamos contra el ferrol Muchas gracias de verdad A todos por el apoyo Por pasaros un día más Por estar soportando el contenido Por cierto en Twitch Hola Twitch Tenéis ahí en los puntos del canal Había mucha gente Pidiéndome cosas Para hacer los puntos del canal Bueno pues ahora Si queréis que os salude Tenéis ahí también Bueno yo saludaré A todo el mundo igualmente ¿No? Pero el que pues sea un poco pesado Y quiera que le salude obligatoriamente Pues puede pedirme un saludo Puede pedirme también un abrazo Puede pedirme que beba agua Y también Para la gente de Twitch Si llegáis a 125.000 puntos Y no Y no se me va un poco la pinza Le pondré un apodo Que no sea ofensivo Que esté dentro de las nuevas reglas De Twitch A algún canterano Que esté todavía en el filial No hablamos del primer equipo Sino que esté actualmente En el filial ¿Vale? Si os apetece ponerle El papillas Pues le pondremos el papillas Lo que os apetezca Señores Bienvenidos todos chavales ¿Cómo estamos Rubio? Bienvenidos Sergio Muy buenas Marco Muchas gracias por lo follow Bienvenidos todos familia Muchas gracias por pasaros Vamos a darle caña Primer partido contra el Ferrol Vamos a partirnos aquí La cabeza Y vamos a intentar De hacer lo mejor posible Y buscar una victoria Un verdecito En el primer partido del día Let's fucking go Quita por ahí la música Nos vamos con todo Vaya tres nombres guapos De canteranos se van a venir Dice por ahí Angelito Ahí está Que además Los moderadores siempre estaban ahí Joder que hago los puntos Tengo un montón de puntos Yo estoy ya harto de los puntos Esto es una mierda Pues he estado hoy A punto de quitarlo Pero digo Bueno vamos a poner Recompensas de estas Un poco porrilleras Y alguna recompensa Que esté ahí guapetona ¿No? Como la de los motes ¿No? O sea ahí estaría ¿No? Así que bueno Vamos a darle candela Y lo de la gorrita Es un minuto O menos O sea no te creas Que te voy a poner aquí Y a enseñarte Todos los pelos Que te voy a poner en la cabeza Pero bueno Ahí para el que le apetezca Trolear un poquito Pues ahí está ¿No? Vale chicos Vamos a ir al lío Brindemos a la afición Una buena actuación Confío plenamente en ellos Venga mi grado animando Me cago en la leche Que arrancamos con todo Y prefiero que hagas Como con el Catania Que está bien la idea Dice por ahí Patosferco Bueno el Catania es el Catania Y esto es esto La cosa es no mezclar Patosferco Y por cierto Muchas gracias a todos Por el apoyo En la serie del Catania En los comentarios A raíz de un poco De lo que comenté En el anterior episodio La verdad que la gente Se ha volcado Dejado un montón de comentarios Like Y me alegro un montón Así los quiero ver Joder Así los En todos los episodios Vamos ahí La tiene Álvarez Que la toca para el francés Arranca el partido Vamos a ver Que tal este ferrol Creo que éramos favoritos O no La verdad que no me acuerdo A partir de ahora Ahora con los tres estilos tácticos Miraremos un poquito más Cómo juega el rival Y en función de cómo juegue Por dónde ataca Por dónde no ataca Por dónde se defiende mejor o peor Pues jugaremos de un estilo U otro De entrada vamos con el estilo Por así decirlo Predefinido Pero tenemos ahí ese as en la manga Para modificar un poco El estilo de juego Si es necesario Con ella el ferrol Ahí está Velázquez La toca por dentro Y va a intentar Recuperarla Mako si lo consigue La pone para el piscinero Ahí está Carrión Tocando hacia Poli El organizador Ahí la busca Poli a la banda derecha Que no me acordaba del nombre Pero el otro día comenté Que me recuerda mucho Poli Al mítico centrobampista Canario que tuvimos en la serie Elizarra Cristo Díaz Que lo puso Patosferco Y por el Discord Carrión jugando para Kabashi Que llega La pegan con todo Desde su casa Y el gol Lucha Ya solo faltan predicciones Eso ya me he rachado un poquito Exo No va mucho con mi rollito El tema de las apuestas Y tal Mira que hacíamos lo de la apuesta Del partidazo Pero aquí todos animamos Al Duke siempre Joder Nada de predicciones en contra A la mierda Bueno va Bien, bien Me gusta, me gusta Elogiamos, elogiamos Estamos en positivo Ya lo veis Joder Vaya jugadita esta Falta directa Para el Ferro La tiene Castro La tiene el 6 La va a buscar con pierna derecha Y Pues el gol El golito No va conmigo El tema de predicciones Ricard Ya lo comentasteis el otro día Y no es lo mío La verdad Yo me alegro De que Es una buena iniciativa Como suma Para la comunidad Que le gusta utilizarlo Bueno Más bien comunidad Más bien el creador En mi caso No va mucho con mi estilo De contenido Venga Vamos a intentar Pedirles un poquito más Bueno Vamos a esperar a ver Que tal en el descanso Tampoco va tan mal el partido Lo que sí que me gustaría Decirle al piscinero Que se relaje un poco En la táctica Vamos a decirle por aquí Impersonalizada Que suavice un poquillo Ahí está Y vamos al vestuario Señores Y decirle que no estoy contento Que me ha excepcionado El estilo de juego Que han llevado hasta ahora Así que hay que pedirles Un poquito más Han reaccionado bien Así que señores Vamos a top Y venga va con todo A intentar mejorar La situación actual Del equipo Estamos siendo ahora Más agresivos Con este estilo táctico Veremos a ver qué tal Voy a pedirles un poquito más A ver qué tal Sainz también se lleva Por ahí tarjeta amarilla Qué tal están los cansancios Está jugando muy mal Poli Voy a cambiar a Poli Voy a meter por ahí a Colomina Y a Sainz Le voy a decir por aquí Que se relaje Un poquillo Este de por sí No puede No puede por así decirlo Pues entrar más flojo Tenemos a que de esquina La mete Carrión A la olla Al francés que no llega La rechaza Otto La va a intentar pillar Ahí el piscinero Ahí está el argentino Que toca para Mauro Otro de los amonestados En el día de hoy Colomina que recibe La atrasa para el francés Ahí está Marlón Foubert tocando Para su compañero En la zaga Colomina que la mueve Ahí se equivoca Castro recupera Y escuero de Fran Álvarez Con ella Pedro Leonardo Que se lleva un balón Con fortuna El 9 que va a encarar Va con todo el ferrol Y el gol Cago en la leche tío Me cago en la leche Venga va chavales Va a poner el estilo El otro estilo Vamos a probar el otro estilo Y vamos a ver un poquito A ver que tal Claro este estilo Es más defensivo Pero lo que hace Es Carrión dejarlo aquí Como organizador Relantado de apoyo Vamos a probar así Me quedan todavía dos cambios Vamos a quitar a Vamos a quitar a Ivan Sainz Yo creo Que está un poco justito Voy a meter por ahí a Busty Y venga Me dejo el último cambio Para luego Confirmamos Y vamos a empezar A entrar un poquito más Por el centro A ver que tal Señores A ver si Damos un poquito Con la tecla Que no estamos jugando mal Realmente Pero deberíamos hacerlo Un poquito mejor Vamos a pedirles más A los chavales Hay algunos rayados Tenemos jugada La tiene el piscinero La toca para Busty Que recibe La pone hacia Carrión Ahí está con ella El Dux A ver que inventa El ex del Pusela Que la toca hacia Kabashi Este con Gómez Por dentro para Kabashi De nuevo Carrión Que abre rápido Para el capitán Entra el zurdo Que la cuelga La olla Al salto Montmateos Y el gol Vamos ahí Joder Ahí está el cambio Ahí está el cambio Y el golito Joder Eso es Mauro está reventado Voy a meter ahí A Josep Jaume Y ya está Tres cambios hechos Y venga por el partido Señores Vamos a animarles A ver que tal Ahí está Se me vienen arriba Lesión de Colomina Me cago en la leche Tío Me cago en la leche Tío Es que esto es increíble Tío Esto es para megar Y una chargota Tío Es de coña Es que es de coña Tío Es que me cago en la leche Tío Los tres cambios hechos Y ahora se lesiona el tío Este Cuando íbamos a ganar el partido Ahora con uno menos Este no Es que esto Es un sinbedir De verdad te lo digo Kabashi con ella El ambidiestro arroya Para Makoso Arriba De verdad Que pica la nariz Y todo Si fuesen mis órdenes Yo habría dos lesionados En el ferrol Dice para Ikioyu Gabilondo Que la cuelga A García Al palo El rebote Y el gol Fuera de juego Está picando muy fuerte La nariz Tengo ganas de romper cosas Venga por favor Vamos a animarles Ahí un poquito Que este partido Había que ganarlo Y nos han expulsado A uno Metiéndoles un tibiazo Lesionándolo Joder Vaya tela Final del partido Dos a dos Bueno Todo el mundo pensaba Que nos iban a haber ganado Y joder Habéis dado la cara Y al menos Hasta con uno menos Habéis aguantado el empate Algo es algo Pero esperaba un poquito más Esperaba un poquito más Pero bueno No está mal del todo Meritorio empate del ferrol Colomina lesionado Tres semanas Y García muestra Super preocupación Por la falta física De Mauro Que va Que va Pues a descansar Seguramente el siguiente partido Por aquí seguimos ojeando Ojeamos 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 Este no puede ojear Tío de verdad El Bryce pesado Descarto ya Me lo traes todos los días Pues a la mierda Tú mismo has querido Ojeador que le descartemos Si es familiar tuyo Pues ahora ya no va a venir Pesado Que eres un pesado Pesado Por aquí hablado un poquito De Sainz Y poquito más Avanzamos La defensa Balón parado Es como la del Barça Sí hay que mejorar Al menos no te han marcado Ya algo es algo Las lesiones son por la intensidad También los revientas mucho Físicamente Para la capacidad de la división Puede ser Kiyoyo Puede ser Improbable convocatoria De Boco Me da igual Muy bien Por aquí hablamos de Víctor Por aquí está Guillermo Pereira Que sería cuestión De seguir ojeando un poquito Pero no puedo ojearle más Es un extremo Extremo diestro Pero extremo atrasado Aunque tiene buen nivel El Pereira este Vamos a meterlo por aquí A añadirle la preselección Libre Y acepto Por aquí está Rivero Vale Estos son los que me están No Este es otro que me han traído Sí, sí, sí Vale Pues este también Es bueno el Hernán Este, ¿no? No tiene mala pinta el Hernán Joder Con lo que están trayendo Estamos ya 10 de diciembre Pronto habrá que empezar A renovar jugadores y tal Bueno Lo voy a meter indefinidamente Y ya estaría Y programa de entrenamiento En revisión Partido contra el Corcón En casa Que va a quinto Vamos a meter por aquí Entreno principal Y sí Voy a irme a entrenamiento A dar descanso Y por aquí Sin trabajo de campo Media intensidad Media intensidad Intensidad normal E intensidad normal Vamos a poner por aquí A ver si así Baja un poquito la carga, tío Porque madre mía Cómo está Cómo está el panorama, ¿eh? ¿Qué pasa, Fran? Muy buenas, bienvenido Nunca miras los descartados De las ligas superiores No suelo hacerlo, Ripper Porque generalmente Suelen ser jugadores Que cuestan demasiado Y no está A horno para hoyos Pero bueno Suelen aparecer a veces Cuando aparecen A veces les pedimos Un ojeo y tal Pero hasta que no llegue Yo creo que el caso En el que estemos en primera No suele salir Muy bien la jugada, ¿no? El Dux ha de jugar Frente a la Almería En Copa del Rey, señores Ahí está Nos dieron un currazo La Almería recientemente Veremos a ver Si se la devolvemos, ¿no? Ahí está la sección Del partido Vamos a poner por aquí Doble partido Y vamos avanzando A ver qué tal, ¿no? Bueno, pues ahí está La Almería, chicos Un poco F, ¿no? Por aquí Matías Cuenca Matías Cuenca Que habría que seguir ojeando Porque no me dejan Vale, ojear jugador Ahí está Vale, seguimos ojeando Este te lo acepto Te lo acepto Seguimos ojeando Vale, este habría que decidir Matías Matías No me convence Venga, ahí seguimos avanzando A ver qué se viene Que tenemos partido Frente al Corcón Y a ver ahora Cuando nos llegue Nos llegue informe Prepartido Creo que no No, no, no Nos llegan análisis del rival Nunca Nos llegan las estadísticas Por así decirlo De... Pues bueno Voy a intentar hacer una cosa Voy a hacer una cosa A ver, coronel Pesado Que sigue Muy bien Me dirá lo que viene siendo empleados Y por aquí voy a solicitar Que me den una lista más, tío A ver si me traen una lista De jefe Un jefe de estos De actuaciones o algo, tío Sería la leche Porque creo que nos falta alguien ahí, tío Rechaza Voy a discutir con la directiva, eh La falta de ambición La verdad es que no puedo aceptar Se nos acepta la petición Tengo que alguno de nuestros jugadores No pueda desarrollar su potencial Al menos no esté en el club Es importante para mí Bueno, pues ya está No, que pasan del tema, tío Es que no me llega, por así decirlo Análisis prepartido En los últimos partidos del rival, tío No sé por qué no nos llega eso, tío Víctor Correa Hostias Hostias, Víctor, eh F. Carlos Gascó, eh Siempre saludaba, eh Bueno, pues ya está por ahí Añadillo Añadido Fran Carbiá A un Un buen delantero Un buen delantero Le falta un poquito de remate, la verdad Voy a intentar ofrecer una brevecilla A ver qué tal Pero tiene muy buena pinta Por aquí me traen a este Vamos a ojearle Ojeamos, ojeamos, ojeamos Y ojeamos Vale, ¿y por qué, chicos? ¿Por qué no me traen ese análisis? Queda menos para el central ciudadano Queda menos, queda menos ¿Por qué no me traen ese análisis, tío? Me vengo a asignaciones Y aquí tenemos al analista de actuaciones Que me está analizando el próximo rival Pero este tío no me trae una mierda O sea, Guillermo Guillermo cabrón Trabajo un poco, ¿no? Mierda seca Que eres un mierda seca Que no haces nada, tío No haces nada con tu vida, macho Me tenemos ahí comiendo al piste O sea, es que no No me llega nunca informe De lo que me tiene Tiene que llegar, tío A ver si es porque yo he puesto Que no me llegue nunca el informe O algo, tío A ver, empleado Responsabilidades Consejos e informes Informes Entrenamiento Sobre el jugador Pero aquí no hay nada, ¿no? Táctico Entrenamiento Cuerpo técnico A ver si es el táctico, tío No, pero estos son consejos tácticos, ¿no? Pero aquí no En principio no está nada de informes del rival O algo así, ¿no? Prensa Táctico Es raro, ¿no? ¿Qué pasa, Martitán? ¿Cómo estamos? ¿Alguien sabe por qué ocurre esto, tío? ¿Por qué no me llega, por así decirlo El informe Del análisis De los últimos partidos Del equipo Al que nos vamos a enfrentar? Que eso llegaba El año pasado siempre, tío Y te ponía Pues atacan más por la izquierda Atacan más por la derecha Generalmente Hacen más de lo que reciben Tal, ¿sabes? Porque puede que no sean suficientemente buenos Pero creo que no, eh, Adri Porque no sé quién fue Que me comentó Que también estaba en una partida De un equipo De similares características Y le llegaba O incluso Peor y todo, ¿no? Puede que no sean buenos No sé Pues será eso Pero por aquí no hay nada Que esté mal, ¿no? Tiene que estar en responsabilidades Claro, yo pienso que tiene que estar En responsabilidades, tío Pero no me llega nada, ¿sabes? Es rarísimo, tío Creo que si lo tienes que pedir Al ojeador directamente Con los analistas Claro, claro Pero mira más lo que tengo por aquí Asignaciones Tengo aquí a este tío Analito de actuaciones Y puedo analizar al próximo rival Pero a mí no me trae nada El Guillermo este Guillermo, este es un mierdas, tío Guillermo, ¿cuánto estás cobrando, Guillermo? ¿Cómo que 21.000 al año Y no haces nada, Guillermo? De verdad, macho O sea, no tienes vergüenza, ¿eh? Porque no tienes cara Que si no, yo voy a buscarte, ¿eh? Responsoriales de ojeo no aparece A ver, empleados Ojeo Aporta comentarios sobre el ojeo Ojear jefe Proporciba informes de ojeo sobre el rival Elabora y recopila informes de ojeo Sobre el próximo rival Juan Carlos Juan Carlos ¿Qué estás haciendo, Juan Carlos? No me trae nada el Juan Carlos este Abro IFM y te miro Ok No me trae nada el mierda seca este A ver si es que tengo que hacer algún tipo de ojeo añadido o algo En plan ¿Sabes? Quitarle asignación a este tío y crear una nueva asignación o algo así Era algo así, ¿no? A ver Partido Equipo Informe sobre el equipo específico Informe Informe sobre el próximo rival Esto era, tío Esto era Juan Carlos Corrupto Vale, a ver Pues voy a pedir que me lo traiga uno de estos de aquí Que tenemos Estos están buscando lo mismo, ¿no? Pues el peor de todos El Javier Javier Moreno Javier Moreno le quito la asignación Y creo una nueva Equipo Informe En cursos Será esto, supongo, ¿no? Sobre el próximo rival Y se lo añado a Javier Ahí está Próximo rival Esto es, ¿no? Esto es, ¿no? Pero lo tiene que hacer una lista de actuación No un ojeador Ya, pero si no tenemos, tío Es que ya está puesto este analizar el próximo rival Pero es diferente, ¿ves? Analizar el próximo rival Y próximo rival Trabajar totalmente a nuestro próximo rival Lo que quieres es Claro, yo quiero un análisis De como tal Igual me estoy equivocando Y no es eso tampoco, ¿no? Informe de analista Te informarás sobre la fortaleza de habilidades ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey Últimos tres partidos Claro Equipo de analistas Claro Puede ser eso, ¿no? Diría que el ojeador también funciona Ahora sí Bueno, no sé Vamos a dejarlo así Vamos a probar No creo que me llegue nada de informe Del Alcorcón Pero a ver si para el próximo me llega algo Ahora que tenemos dos estilos tácticos Pues me interesa saber Cómo jugar Alcorcón Para utilizar un estilo u otro Y no ir ahí al voleo, ¿sabes? Aquí llega Fran Vamos a echar un ojo a Fran, ¿eh? Cuidado el Fran este, ¿eh? Cuidado el Fran este, ¿eh? Porque ahora os cuento la movida Al haber cambiado el estilo táctico Kabashi y Víctor van por la izquierda Que de hecho Víctor ya está recuperado Así que Kabashi siempre saludaba Vamos a quitar a Matías Ponemos aquí a este Porque ya el tío este, Fernández, no va bien Como organizador por la banda no estaba mal Pero como extremo puro no va ni de coña Así que Fernández se va a quedar como reserva en la zona central Pues ya es el pivote o recuperador Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que de delanteros Realmente Leo dos Reyes va a empezar a entrenar Y ser sustituido por la parte derecha Para la suplencia de Macoso Y como delantero me quedo únicamente con Evoco Entonces, oye El que hemos traído a prueba Igual puede tener una opción de acabar entrando Habría que tenerlo en cuenta, ¿vale? ¡Vámonos, Bob de Dilla! ¡Enorme! Muchas gracias, Bob de Dilla Por ese pedazo de apoyo Por elegirme entre dos con el Prime Por esos siete meses Suportando el canal, tío Enorme Vamos, Caps Muchas, muchas gracias, tío Vale, pues voy a dejar por aquí en principio A Bustio un poquito más arriba Y me llevo a Blas A Blas le hicimos un poquito el feo Está el tío descontento Pero bueno, Blas Es lo que hay, amigo A llorar fuerte a la llorería Ya tú sabes, colega Y por aquí estos dos, ¿de acuerdo? Y en principio, ¿sabes? Pues oye Ya sabéis que en inscripción Tenemos una plaza libre ¿Vale? Tenemos una plaza libre Por tanto, el que hemos traído a prueba Que tiene cuatro estrellas Pues igual Le echamos el ojo 31 años, ¿sabes? Igual Dependiendo de la capacidad mental que tenga Le puede incluso tutelar Al bueno de Marcos No digo que vaya a ser delantero Quitaos de la cabeza Pero igual ¿Sabes? Por ahí se puede sacar algo por ahí, ¿no? Bueno, el Alcorcón Que es favorito para el partido Sí que es cierto Despartido en nuestro estadio Vamos por aquí a elogiar un poquito Aquí al personal Y criticamos un poquito a este otro Y bueno, pues No tengo ni puñetera ya De cómo me juega Alcorcón, chicos Seguimos ahí con las mismas carencias, macho Frank Cardiab jugó en el Reus, ¿eh? Ojo, ¿eh? Almería, Numancia por ahí Y selección para el sub-19 Vale, pues tenemos partido A ver, voy a mirarlo Voy a mirarlo En plan manualmente, digamos, ¿no? Me vengo al Alcorcón Me vengo a calendario Y veo cómo juega la última vez Porque allá cuando me llegue el informe Pues valoramos, ¿no? Alcorcón, vale Juega por el centro parece, ¿no? Es que esto es una mierda, tío Aquí no se puede valorar una mierda, tío Porque encima me lo tienen así puesto En este menú Que el año pasado se veían más cosas, tío Datos analíticos Esto es una rayada, tío Me tiene que llegar un análisis ya Porque yo aquí no me entero de nada, tío No veo nada No veo nada aquí, ¿sabes? Podría ver Pero no me iba a poner ahí, ¿sabes? Con toda la calma Pero vamos, teniendo un organizador por dentro Igual entran por dentro Aunque tienen extremos como tal Voy a probar la... Voy a probar la... La táctica esta de aquí de entrada, ¿vale? Con Carrion colocado aquí Que igual... Bueno, Carrion le cambiamos ahora Pero con alguien colocado ahí Que igual nos puede venir bien Lucero está afuera Nos llevamos por aquí a Josep Jaume Por Mauro me llevo a Carlos Delgado Y en principio A Carrion le cambiamos Voy a colocarme por ahí Creo que Blas podía jugar atrás Si no recuerdo mal, ¿no? No es demasiado bueno atrás Y Busty podría Busty podría Ahora se echa de menos a Tarsi, ¿eh? Que nos podría venir bien por ahí Bueno, vamos a meter ahí a Busty A ver qué tal Y... Y en principio Sainz creo que también podía jugar ahí atrás, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejar colocado ahí a Busty Y esto lo que hacíamos es cambiarlo, ¿vale? Porque ahora son delanteros interiores ¿Y esto qué pasa? ¿Que se llevan mal o algo? Han jugado bastante flojos Y nos forman una buena sociedad juntos Bueno, yo confío en que la cosa cambie Y por lo demás está todo perfecto Hombre objetivo a Mateos, ¿eh? Así que venga, vamos a darle caña Y vamos a ver cómo nos va este partido Contra el Corcon A ver si suerte Y logramos victoria Hay que elegir dorsales Qué pesadilla, tío Vale, pues este hombre por este Y Blas Vamos a darle a Blas Roger Colomina Maurio Lucero Y darle el de Mikel mismo, ¿no? Mandamos dorsales Y nos vamos al partido, señores Quito por ahí la música Vamos a ver cómo nos va este encuentro ahora Con todo, chavales A por ello Conocí tu canal Polpele Grande A ver si trabajan ya los analistas Pues sí, porque hace falta Hace falta, como veis, ¿eh? Se la tenemos guardada al Corcon Venga, chicos Saltad al campo Confío en vosotros Haced lo posible Vamos a por ello ¡Fucking go! Con todo, chavales Con todo Acertijo Luna Bienvenido Ahora por el follow Arranca el partido Donde el Alcorcón es favorito Pero Sí que es cierto Jugamos con el handicap Del campo a favor En principio Hemos tirado la primera ya De momento Pues no hay mucha jugada Por parte del Alcorcón Vamos a animarles ya A ver qué tal Ahí siguen motivados Estamos parece que Dominando un poquito El juego ofensivo Pero ya sabéis que esta gente La que tiene La acaba haciendo ¡Rudi enorme, joder! Muchas, muchas gracias, tío Por ese pedazo de Prime Siete como en casa Bienvenido al club de la Corrías Y mucha, mucha gracias Por su portal El contenido, tío Enorme Monterde que llega hasta el fondo La saca Alvarez La despeja Ay, de verdad Qué mala suerte, tío Qué pena, eh, loco Estos balones ahí Despeja la defensa Y le cae al tipo este, ¿sabes? Qué pena, tío Qué jugada más asquerosa, tío Bueno, es lo que hay Es lo que hay Empieza el Corcon ganando Seguimos tal cual, chavales Estamos jugando muy bien En realidad, eh Crispi, bienvenido Estamos dominando ofensivamente Pero bueno, es lo que hablábamos, ¿no? Que el Corcon puede tener una Y acabar liándonosla Pero bueno Igualmente Seguimos bajo el guión También es cierto Que ahora tienen que mejorar Un poquito En la familiaridad De ambas tácticas Que, pues, han variado Un poco Sobre todo esta Y bueno, pues, cuando mejore eso Pues seguramente Veamos un mejor nivel De la plantilla Qué bien, Mateos Cómo la pincha el delantero Ahí la combina para Poli Este que abra a la derecha Chavarría la rechaza Coro de Pipo Que hizo el gol De chorra De rebote Pipo que la conduce Ahí le cierra el 8 De la Dux Balón hacia Escobar Que filtra buscando a Pipo De nuevo Que la orienta Con el pecho Bien ahí El central Y ahora penalti, tío Pues bueno Una jugada de rebote Y un penalti Es lo que hay, chavales La tiene Reco La tiene el Alcorcón Y... Gol Porque nuestro portero También ha parado un penalti Desde que llegó Maldito meme de Alex el Capo Dice por ahí El espíritu de Randy vuelve Dice Exo Maldición del apodo Dicen por ahí Pues ahí está Yo lo que digo es Es que... Pues bueno No se puede hacer mucho más Voy a seguir positivo igual Pero vamos Que cuando Cuando no se quiere No se quiere conseguir una victoria Lo de por interactivo Te la va a dar Ya puedes cambiar la táctica Puedes hacer lo que te dé la gana Que es lo que hay Bien buste ahí Pita otro Claro, claro Claro Ha sido balón Pero es penalti Es penalti ¿Qué pasa Raúl? Tienes la negra Cap Sí, sí, sí O sea, increíble Es de coña Es de coña O sea, no has visto el balón Árbitro O sea, espectacular Bueno, pues ahí está Ahí está Claro, claro, claro Menuda robada Bueno ¿Me explicáis dónde se pasa Directamente el partido Por favor? Ah, que no podíamos nosotros Sí, sí, sí Quiero pasar el partido No me apetece verlo Ah, por favor Es que de coña, macho Venga, en fin Da igual Sigamos, chavales Vamos ahí con Poli Mateos Y bueno, pues ahí está el gol Voy a animarles, joder Yo creo que más no nos pueden robar ¿No? Quiero decir, ¿no? Estamos jugando increíble Pero bueno Más no nos pueden robar Dos penaltis en 30 minutos Y una jugada de rebote Quiero decir Ya más no nos pueden robar ¿No? O sea Podría ser Pero lo veo ya muy complicado Claro, ¿no? Vamos ahí Gómez con Macoso Por eso digo que No voy a cambiar nada La táctica Porque creo que la táctica Está bien Está acertada Pero a ver Si te pitan dos penaltis a favor Y un rebote en el minuto 5 Pues macho Ahí no hay ni táctica Ni táctica, ¿sabes? Eso es Pues oye A comer en el día de hoy Y ya está Y a pensar en el siguiente Navarro que la roba Ahí está el 10 Que recibe y arranca la moto Va con todo Dispara Y bueno Y luego si te meten ese golazo Pues sabes lo que te digo ¿Qué pasa, Javier? ¿Y cómo estamos? Nunca digas nunca Bueno Ya lo que nos faltaba Ya encima llega el golazo ¿Sabes? Ya encima Si oye Si han robado Pues hombre Ya se vienen arriba Se motivan Y ya pues se creen Que son David Beckham Le pega a veces dentro del campo O Claren Seedorf Y venga A por otra cosa Bueno, nosotros animamos ahí A los chavales un poquito Porque aún nos queda la segunda parte Y pues bueno Voy a decirle que me demuestren más En la segunda parte Pero este partido Pues bueno Un poquito caca, ¿no? Un poquito caquille, ¿no? Pues sí Hasta los robos de los robos La verdad, ¿eh? Hasta los robos Hasta los huevos de los robos Voy a hacer cambios, chicos Voy a sacar por aquí a Busty Vamos a meter a Sainz ahí Voy a quitar a Busty por Blas Vamos a quitar también a... Creo que voy a quitar a Víctor Voy a meter por ahí a Kabashi Y... Poco más Poco más Confío y confirmo Aún pueden meter un penalti mal, ¿no? Quiero decir A ver, se puede, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Fíjate el XG, ¿eh? Cómo va en las ocasiones Las ocasiones ofensivas, tío De un equipo y otro Y tened en cuenta Que tres de sus ocasiones Bueno, dos han sido de penalti O sea... Mucha tela, ¿eh? Mucha tela Pero bueno, animamos, chavales Y ya está Estamos jugando increíble O sea, creo que el plantel táctico Ha sido un acierto Pero bueno Luego pues está un poco el robo, ¿no? Venga, metemos ahí a Evoco Vamos a darle un poquito de minutos Y ellos siguen Monterde Que la cuelga a pierna Con pierna derecha a la olla El rechace Casi mete en el quinto Ahí está Pipo Que la puede empalar Recibe Reco El 8 con ella El Alcorcón Que la sigue manejando José Carlos para Reco Se van atrás No tienen necesidad ya De meter más goles No les hace falta, ¿eh? No les hace falta, la verdad, ¿eh? O sea, espectacular, ¿eh? Espectacular Sí, es cierto La calidad de lechis de ellos Ha sido brutal Bueno, también hay que tener en cuenta Que están muy manipulados Por los penaltis a favor O sea, que bueno Sin más, chicos Hemos sido superiores ofensivamente Pero Es lo que hay Hemos afrontado el partido como víctimas Iba a motivarles un poquito Pero se ve que Que no quieren ellos motivación, ¿no? Que están un poco rayados, ¿no? Bueno, partido A tomar por culo A cambio Los cambios tácticos Acaban con la racha El partido De partidos sin batidos La buena puntería del Alcorcón Evita el desastre Para que veas Es que es de coña Es que hemos dominado, tío Desaventurada derrota del Dux Sorpresa y resultados Morena acaba de ojear por aquí A Espino Central de 18 años Pero está en la Andorra Hasta 1026 O sea, que me da igual Por aquí me traen a Fran Martínez Delantero Que no tiene mala pinta Resuelto Bueno Le falla un poquito el pie malo y tal No está mal Tiene muy buena valentía y tal Vamos a añadirle por aquí Indefinidamente, ¿vale? Y Ivan Sainz Acepta su sanción Avanzamos, chicos Bueno, es lo que hay Es lo que hay Que cuanto antes asumamos Que hay partidos Que nos tienen que robar Pues oye Mejor nos va a ir, ¿no? Lo malo es la repercusión Que tendrá en la moral De este partido Sí, un poquito Un poquito Que nos compren y nos lleven A Inglaterra como al Barcelona Dicen por ahí, ¿eh? La directiva del Dux aporta dinero Bueno, por lo menos Archie es un mago Por lo menos Archie es un mago Y nos está manteniendo ahí en la deuda Hasta que llegue el estadio, joder Grande Archie Tirando del carro, tío El único que merece la pena aquí En el equipo este, ¿eh? Archie, joder Me cago en la leche, ¿eh? No merece la pena ni Mike, ¿eh? Ni los árbitros Bueno, por aquí hay que seguir ojeando un poco, ¿eh? Ojeamos, ojeamos A todo A todo lo que le vaya acabando el contrato Echamos el ojo Fran Martínez ya me lo han traído Lo acepto sin más Y vamos avanzando Archie tiene que traficar con algo Lo dicen por ahí, ¿eh? No me ha llegado Ah, mira, aquí llega el informe Informe elogiador sobre la Almería Pero me falta el informe del analista En realidad, ¿sabes? Tenemos aquí el informe elogiador de la Almería Pero en realidad, pues bueno No me sirve esto de mucho, en realidad, ¿no? Es un poco como van y tal El siguiente rival Pero tampoco me sirve de demasiado, digamos, ¿no? Aquí tenemos doble partido Y por aquí tenemos semana de descanso Bueno, pues ponemos semana sin partido Y pues seguimos avanzando, ¿no? Bueno, Blas ha olvidado la... La preocupación Me alegro Y por aquí este Vamos a seguir ojeándole Hablamos un poquito de Almería E imposible para el Dux Colocan por ahí Aquí vamos a poner el plantel full defensivo A ver cómo va la cosa Primera vez que lo vamos a probar Jugando al pelotazo A ver si hay suerte, ¿no? Joder, Blas está rayado ahora ¿Qué te pasa, Blas, tío? Bueno, metemos uno a pasar Soy aquí quien dije Necesito recambios Y que no tengo Z a ningún sitio Bueno, pues ya está Es lo que hay, Blas Se quiere pirar Blas cedido Pero es lo que hay Ha venido para ser suplente, Blas No te calientes, ¿sabes? Hay que modificarlo Del tema del tiempo asignado Ojo, este tío también es bueno El delantero este de 31 años Este me gusta más incluso que el otro Es bastante decidido Vamos a ofrecer una pruebecita Hay que bajar un poco La cantidad de minutos acordados Para algunos jugadores Pero bueno, ya lo haré fuera de cámara ¿Vale? Ojeamos, ojeamos Y cuando tengamos ojeos completos Pues vamos decidiendo Ya sabéis, ¿no? José María Esparza Buena determinación Salificio, bastante decidido No tiene buena consistencia Pues ahí se queda Y venga, avanzamos Viene a prueba también este hombre Pues venga, le probaremos A ver qué tal Y para de forma física Nos vamos ya directamente Al partido contra Almería Donde como digo Vamos a poner el estilo Full defensivo ¿De acuerdo? Blas era el que estaba descontento Sí, era Busti El que recién ya no está tan descontento ¿No? Vale, aquí están los dos Que estamos probando Que bueno, cuando lleven ya un tiempecito Pues veremos a ver qué tal Mauro por Jaume Jaume por Carlos Y en principio Creo que tenemos Todo lo demás correcto Bueno, tenemos al piscinero Con sanción Así que va a jugar Ivón Calvo Y por este hombre Me llevo Me llevarme a No sé A Miquel A Miquel que es diestro Por lo menos, ¿no? Vale, vamos a ver este estilo táctico Cómo va la cosa, señores En principio está todo bien Este era diestro, ¿no? Este era zurdo Ahí está Esto es al lado cambiado Ahí está Y por lo demás Creo que está todo perfecto Familia, pues vamos a darle A ver qué ocurre en este partido Vamos a darle caña Hay que asignar dorsales Qué pesadilla lo del dorsal, ¿eh? Qué pesadilla lo del dorsal Bueno, le damos el 17 Hay que ir rotándolos Y señores Quito por ahí la música Vamos con el partido Vamos a ver si se acabó un poco La mala racha Esto es partido de Copa Va a ser dificilísimo Pero bueno Hoy es el día Vamos a decirle Están peleando Para intentar poner fin A la mala racha A ver si suerte Y hoy se la devolvemos A Almería De nuevo otra vez Partido muy difícil Encima en su estadio Hemos tenido la mala suerte También del campo Pero bueno Ya me da igual Si el campo es lo de menos Al final es cuestión De ver si el árbitro Está comprado No, quiero decir O sea, lo demás Tampoco nos importa mucho Uy, el estornudito Ya el estornudito Me va diciendo Que nos van a meter Un gol ahora Cuidado ¿Qué ha pasado por ahí? Saque de esquina Bueno, le decimos ahí A Macoso Que se relaje un poquito ¿Revisalo fuera de cámara? Sí, lo haré fuera de cámara Goodman Lo iba a hacer ya para hoy Pero he hecho otras cosas Y se me ha ido Se me ha ido, la verdad Venga, vamos a animarles Ahí un poquito A ver qué tal Ahí se me vienen arriba Macoso que está con la amarilla Es el único que tiene amarilla De momento en el equipo Aguantando la lirón De la Almería A ver y qué tal La idea es aguantarlo Al máximo Y tener alguna suerte Alguna posibilidad De meterle algún gol Ahí aislado Si eso ocurre Sería la leche El francés Que también se lleva Tarjeta amarilla Vamos a hablar con él Le decimos por ahí Que suavice un poco Y seguimos ahí avanzando Chicos Venga, va, hombre Que de momento No está mal la cosa del todo Seguimos ahí animándoles Y vamos de momento Al descanso Vale, vamos a decirle Por aquí Que sigan así Que estoy contento, tío Y que aún tienen Cosillas que demostrar Así que bueno Le decimos eso Comenzamos la segunda parte Y bueno Primera parte Prácticamente sin ocasiones Sainz que también se lleva Amarilla Vamos a ponerle Como centrocampista Defensivo Y voy a colocarle Bueno Centrocampista De apoyo Pero aquí voy a coger Me vengo personalizado Y le pongo Centrocampista defensivo Y me vengo en instrucciones Y le pongo Que suavice, ¿vale? Y venga Seguimos chavales Con los que arrancaron El partido Hemos tirado una sola vez A portería Pero ya veis Que ha cambiado Un poquito la cosa Igual ahora nos meten El gol Por hablar Y porque toque Pero ha cambiado un poquito la cosa Es lo que os hablaba Al principio del episodio, ¿no? Voy a hacer por aquí Algún cambio Va a salir Makoso Va a entrar por ahí Kabashi Vamos a quitar a Mateos Va a entrar por ahí Evoko Que está reventado Mateos Busty también está haciendo Un partido regulero Así que creo que igual Saco a Busty Bueno, voy a cambiarlo Por Iván Sainz Que está con Amarilla O sea, es que no tengo gente Para cambiarle por ahí, ¿eh? Bueno, por Busty Tampoco puedo meter por ahí A Blas realmente, ¿no? Blas por Sainz Y ya estaría Confirmamos Y venga Vamos a por ello, señores Aguantando el chaparrón, chavales Aguantando el chaparrón Y animándoles a Saco Ahí está De aumento 0-0 Que todavía sigue en el marcador Tenemos jugado Ahí está Kabashi Al contragolpe Va a ir ambidiestro A ver qué inventa Entró en la segunda parte Por Makoso Ahí avanza el ex del Barça Sigue Kabashi La pone atrás La pilla Víctor Que la puede empalar A las manos de Ruiz Silva Bueno, primera del partido Primera que tuvo el Dux Pero espérate que esto no ha acabado Y Ruiz Silva puede meter ahora el pelotazo Y es lo que ha hecho Busca ahí a Gutiérrez Bien Mauro que la cabecea Aunque el balón le va a caer A Escobar en la banda izquierda Ahí va la Almería Le cierra Calvo Que está haciendo lo que puede En el día de hoy Bien, Calvo Que la rechaza La bola larga La vuelve a recuperar Hacen Ahí la pone atrás Y espérate Porque se ha complicado un poco la vida Y espérate Espérate que va el delantero ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, pues igual Igual el de la Almería Va con nosotros Lo que pasa es que Boco No ha disparado en toda su vida Boco no ha disparado en toda su vida Boco, hijo, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡Ojo! Que va a dar algo De verdad Yo intento Intento comprender Intento comprender Pero no puedo No puedo A veces no entiendo No puedo entenderlo ¡Ojo, Poli! ¡Poli, por tu madre! ¡No! ¡Vamos, joder! ¡Eboco, cabrón! ¡Eboco, cabrón! ¡Eboco, perro! ¡Eboco, perro, perro! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Saltamos! Venga, chicos Va, ¿eh? Que queda noche, ¿eh? Que queda noche Y se va la mierda a la Almería ¿Eh? Vamos, 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 chicos Vamos, 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 chicos Vamos, chicos Cinco minutos Árbitro corrupto ¡Oh, oh, oh! Ahí está Gómez La pone el largo Busca a Busti Balón que le cae ahora A Gutiérrez No, por favor No, por favor A dos del final No me hagas esto Es por Interactive No me hagas esto Que venimos del Alcorconi Es una robada increíble No me hagas esto El penalti Uy, el penalti Es que Como he sancido Las dos del anterior partido Y era penalti O sea, no me jodas Árbitro corrupto Por favor Javi Sánchez Ahí la pone la banda Para Matos No puedo No puedo No puedo con el partido Un minuto y veinte No, no, no De verdad La vez que se tira Me da un infartito ¡No! En el 94, tío En el 94 Es que es de coña Bueno, ahí está Ahí está Empatamos Que nos dieron una curra Que todavía me acuerdo De la curra que nos dio Almería Empatamos Y esto que es Prórroga ahora Madre de Dios Venga chicos Estoy muy contento Estoy muy contento Chavales Sé que aún podéis Demostrar cositas Saltada al campo Me queda un cambio Ahora en la prórroga ¿Puede ser? Me lo estoy fumando yo Con Flamur Ahí está Tachi Que la pone para Alex López Sigue el partido Aquí de la Almería En el empate a uno El Almería Que no sabe Cómo se ha metido En prórroga Pero lo ha hecho El equipo está hundido Pues anímicamente ¿No? Tras los últimos resultados Y también Pues en cuanto a energías Y se palpa En el ambiente Aunque por fortuna Hoy el árbitro Pita legalmente Parece ¿Me queda? ¿Tengo un cambio O no, tío? Prueba lo del cambio Sí, sí Vamos a probarlo ahora Vamos a mirar por aquí A ver si puedo meter algo ¿Qué podríamos meter? ¿Qué podríamos meter? Chicos Carrión puede jugar Por el centro Lo que pasa es que Carrión ahora mismo Es súper importante Pero podría quitar a Víctor Y meter a Leo dos Reyes ¿No? Por banda izquierda Lo que pasa es que No va muy bien Vale, pero le cambio de lado Le cambio de lado No, hay más cambios Venga, chicos ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Venga, animamos! ¡Animamos! ¡Animamos! ¡No me jodas! De balón parado No, por favor Gutiérrez arriba ¡Iñaki! ¡Vamos, Iñaki! ¡Vamos! Fíjate cómo ha cambiado La historia Por eso os decía Que había que hacer el cambio Como se ha hecho hoy Yo confío en que todo vaya mejor Con suerte La temporada que viene Hemos dejado una huchita Una vaquita Para pagarles a los árbitros Un par de jabones Que tenemos ahí Dándoles un poquito de sal ¿No? Y dejándoles un sabor Apropiado para el árbitro de turno Yo creo que todo controlado ¡Cabashi al tiro! ¡Arriba! ¡Por! Vale, Busti está con amarilla No, Busti está con amarilla No sé si puedo Si puedo decirle Que se relaje un poco Estoy muy nervioso No atino a los botones No atino a los botones Y Poli también Pero Poli ya le decimos Que se suavizó No Vale, pues ahí está ¿No? Venga, confirmo Venga, chicos Por favor, ¿eh? En el 101 Cago en la leche, tío Nos metieron en el 94 5 minutos de añadido del árbitro 5 minutos Árbitro Yo no sé Hace el cardio por las mañanitas Hijo Para de correr ya Hijo Pita ya, árbitro Y corre por la mañanita En tu casa No queremos correr más Árbitro pesado Gutiérrez Para Alende Ahí la pone para Alex López La mantiene el Almería Balón para Escobar Está en el balcón del área Con la acción de tiro Hacen que la pilla Que ya ha metido uno Manuel Y el gol Me cago en la leche, tío Me cago en la leche Venga, va Seguimos igual, ¿eh? Seguimos igual Voy a poner equilibrado Lo único que voy a hacer Y ya está, ¿eh? Está esto de extremos No puedo hacer mucho más, ¿eh? Quizá, pues, poner a este hombre Como algo más de apoyo Y este hombre como organizador De ataque Para tenerlo un poquito más arriba Vamos un poquito más arriba, chicos Venga, vamos al descanso Comenzamos la segunda parte De la prórroga Voy a animarles Y venga, joder Igual tenemos suerte Y tenemos alguna, ¿eh? Ya está Al menos, pues, si perdemos Perderemos luchando No como la última vez Que nos dieron un repaso increíble, ¿no? No hay mucho más que hacer, señores No hay mucho más que hacer, ¿eh? Hemos peleado, chicos Hemos peleado Nos han ganado dos, uno Al menos no ha sido una mala imagen, ¿no? Voy a decirles que no puedo reprocharles nada, joder Que han peleado Que hemos estado a nada, tío Hemos estado a nada del pase Pero, joder Hemos tenido la mala suerte Y nos ha tocado Almería Podría haber salido otro rival Mucho más sencillo Pero ha salido lo que ha salido Así que, bueno Hemos dado la cara, por lo menos Aunque también te digo lo que te digo Que el equipo no estaba para Para pelear Muchas más rondas Hay que centrarse en la liga Creo que es lo más importante Y, bueno Por lo menos Aceptamos esa parte De 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 factor positivo, digamos, ¿no? Este tendría que aprender El idioma y tal Baja determinación Se puede quedar ahí Este de aquí Ariol Oriol Oriol Buena consistencia Equilibrado y tal Pero A ver, no está mal este tío, eh Oriol, eh Venga, va Lo voy a añadir a la preselección también Que nunca Nunca se sabe Con lo que nos vamos a quedar Hablan por aquí un poquito del Cartagena Qué pena Estaba ganado, sí Faltó muy poquito, tío Pero bueno Eh, Dalestera Hice por ahí Glit ¿Qué pasa, tío? Creo que era español el Sam S Hice por ahí Ripper Sí, pero no me convencía demasiado, ¿no? El Dux tiene un duro partido Contra el Cartagena Que no sé cómo va el Cartagena actualmente Va décimo Bueno, estamos décimo quintos, eh Esto tiene que cambiar ya, macho Esto tiene que cambiar ya Poco ambicioso Ahí se queda Arnion de Ojego Este ya le conocemos de sobra Eh, por aquí Ferran Ferran ya lo hemos traído, ¿no? Me parece, ¿no? Este tenía mala consistencia Vale Por aquí me traen a A este hombre que habría que seguir ojeando Ojeamos Y por aquí Semana En entrenamiento En revisión, ¿no? Pues venga, vamos avanzando Poco a poco, chicos Confianza Poco a poco Acabarán llegando los buenos resultados Eso espero, ¿no? Castellón Muy bien Y venga, vamos avanzando Nos iríamos de cara Al próximo partido De momento, pues como veis Los análisis Siguen sin salir Yo de entrada voy a ir con el estilo Eh, el estilo por defecto ¿Vale? Y si vemos que no Pues variamos al otro Podríamos empezar, de hecho Con el estilo un poquito más defensivo Yo creo Yo creo que sí Sainz tiene tarjeta roja Vamos a cambiarle por Blas A su vez Sainz va a salir por Por Fernández Este sigue lesionado Y están los dos Que yo creo que están ya No, todavía no están del todo Ojeados por el Por el cuerpo de preparadores Así que seguirán por ahí El piscinero que vuelve Y Boncalvo por Carrot Y por lo demás Creo que está todo perfecto, ¿no? Me da pena cargarme Con esta táctica A Carrión Pero creo que me viene bien Es que otra cosa Que podría hacer aquí es Poner quizá a este Como recuperador Y colocar a este Como organizador de apoyo Quizá algo más de ataque Y entonces meter aquí a Carrión Podría ser una buena jugada, ¿eh? Podría ser una buena jugada, ¿eh? Y quizá en esta Pues sin más de lo mismo Colocar a este tío de apoyo Quizá dejarle ya directamente defensivo Y aquí meter un organizador de apoyo No tanto de ataque Yo creo que sí Es un poco la movida Como lo quiero tocar, ¿no? Yo creo que sí Yo creo que sí ¿Puede que sea que nos carguemos Con ese estilo a Sainz? Puede ser Puede ser Igual podemos directamente Irnos con Sainz En desarrollo Y probar a ir dándole caña Como medio centro Recuperador de apoyo Que además no se le da Demasiado mal ahí Y probar Yo creo que puede ser Un cambio interesante, ¿no? Como digo Vamos a darle caña Hay que elegir dorsales Vamos con Miguel Que hay que ponerle un dorsal Le voy a poner el de Mike El carro mismo Y nos vamos al partido A darle caña, señores Vamos a ver cómo nos va Ahora en este encuentro No creo que te haga falta Utilizar esa táctica En la que estabas usando Con la que juntar las líneas Y pusieron el recuperador defensivo En vez de apoyo Mejoraría mucho Puede ser RIP Pero puede que no Al final es que no puedo Poner todo lo que me decís Cada uno me dice una cosa Y otro me dice otra Cada uno de su padre Y de su madre, ¿no? Yo creo que puede salir Yo creo que puede salir Esperemos a ver qué ocurre, ¿no? Pero hay que darle al fin y al cabo Espacio un poquito a la táctica Para que mejore Y pequeñas cosillas Que hay que toquetear un poquito Pero yo creo que puede funcionar perfectamente Confío en ellos, tío Sé que pueden ganar este partido Aunque alguno parezca que no Yo confío en que hoy vamos a ganar Después de lo visto con la Almería Confío en que este partido se saque Así que venga Con todo allí Y vamos a por ello Por cierto Está Macos y Vázquez Este era 10 Este era zurdo Cambiado de lado Que se me ha olvidado hacer el cambio Venga, va, se puede, chavales Vamos animando con todo Que este partido lo podemos sacar, hombre Vamos a animar a full en este partido La tienen ellos La tiene el Cartagena La tiene Guillem Ahí está jugando para Ruiz Presiona Gómez No la consigue robar Guillem con ella, el 2 Ahí la pone larga Va a intentar ganarla La defensa del Dux El francés que la toca atrás Y su portero que ya recibe Venga chicos, confiemos, hombre Se va a sacar Hoy es el día de la victoria Se acabaron los rojos Los rojitos La ola larga buscando a Víctor Que recibe la derecha Ahí se va internando La cambia de lado para Macoso Que la mueve el 15 Que avanza con fuerza Ahí se interna La puede intentar buscar Se la lleva atrás Eso no es penalti, ¿no? El gallego este No, no es penalti Entra desde su casa ahí Con el serrucho Y nada, ¿no? Vale, vale, vale Nosotros entramos Y no tocamos ni hueso Ruiz que va Con todo solo Y la para el portero El rebote Busti Se la quita de medio Venga chicos, confiemos Se va a sacar Vamos ahí animándoles Ahora cuando termine esta jugada Otra vez el Cartagena con ella Ahí está Fernández para Santa María El 10 atrás Otra vez con Fernández La mueven los locales Y en el día de hoy Santa María que la controla muy bien En mano a mano Y el golazo De Gorka Santa María Que ya sabíamos que es una bestia Es lo que hay Está haciendo bullying Susana Dice por ahí Dark Que hoy Caps pasa de leerme Es posible, es posible Un saludo Susana, te quiero Estoy un poco más atento Al gameplay chicos Básicamente, ¿no? Estoy un poquito más atento Al gameplay, básicamente, ¿no? Vamos a animarles ahí un poco Venga, va Yo confío en que la cosa mejore Vamos chavales, vamos Es el Cartagena también Es que están todo el rato saliendo rivales muy duros Es una temporada muy, muy difícil Es un grupo muy complicado Pero seguimos animando chavales Que no sea por eso También venimos del partido de Copa Que así hace tres días Es lo que tiene Guillem con ella Pierna derecha La meta Santa María Que la controla Atrás Gorka para Ruiz Vaya gol Duro chicos, duro Acá dos días estaba en el sexto puesto Glitz Pues te has perdido muchas derrotas Básicamente Te has perdido muchas derrotas Seguimos ahí en la pelea chavales No queda otra Hay que afrontar los malos partidos Como son Malos partidos Y arremar Vamos a decirle que Que bueno Que mala suerte Que mala suerte Que están haciendo lo que pueden Y no queda más que Ahora hacer algún cambio Voy a hacer los tres cambios Ya de una yo creo Poli por Vamos a meterla ahí por Blas Vamos a quitar a Busty El problema es que no tengo a nadie por Busty Busty va a seguir Si o si Voy a quitar a Lucero Que está con la amarilla Y no me la quiero jugar Y voy a hacer los tres cambios Ya eh Y Gomez me gustaría cambiarle Pero no tengo para quien cambiarle Uff Bueno voy a dejarme el último Por si acaso Confío en ellos Y venga seguimos Joder Centradísimo en el gameplay Chicos estoy a tope con eso Vamos Nande Enorme Muchas gracias tío Por el prime ahí Animando a tope al lux En las buenas y en las malas Grande bro Muchas muchas gracias Por el apoyito Por ese pedazo de prime Mateos Lo que apoyan Vamos ahí hombre Está difícil La intensidad de la táctica Caps Las estás reventando Dice por ahí Kiyojo No voy a cambiarla Kiyojo Es que es lo que hay O sea Voy a bajar en intensidad Para que me metan tres goles A morir con esto Ahora tenemos la suerte De que tenemos una semana Sin partido Pero Pero a ver si por suerte Mete un golito Estamos en 60 todavía Joder Hay que creer tío No tiro la toalla La rea tocando para Goyan Ahí está el Cartagena Zabarte que la tiene La mete larga para Guillem Que recibe en la derecha Dura la temporada Dura durísima la temporada Pero bueno Ahí está el Dux Haciendo lo que puede Ya sabéis que el objetivo Era optar a no descender Estamos de sobra Cumpliendo el objetivo Pero cuidado Vengo de YouTube Pero quería dejarte el prime Por todo tu trabajo Gracias crack Gracias a ti tío Por el apoyo Por hacer eso Gran gesto Y muchas muchas gracias Por seguir apoyando el canal Sea por donde sea Por YouTube o por Twitch Muchas muchas gracias tío Y otro no Fuera de juego El objetivo es la permanencia O sea que estamos Muy por encima del objetivo Vamos decimos primero Vamos increíble Para con el objetivo Pero ya sabéis Que yo quiero ganar O sea a mi me da igual El objetivo Me da igual Que con un decimo octavo puesto Logremos el objetivo Yo quiero ganar O sea lo demás me da igual Bueno y eso era penalti No lo pitan Estupendo Así que bueno Que por el objetivo Soy tranquilo Porque a Mike No lo van a echar ni de coña O sea la directiva Está contenta con Mike Muy contenta Pero yo quiero siempre Un poquito más Yo quiero siempre Un poquito más Y no pues como que no Soy muy competitivo Y siempre quiero más Pero el objetivo El objetivo se va a conseguir De sobra chicos O sea de sobra Pero yo quiero pelear más Venga hombre vamos Diego bienvenido Ahí estamos chicos En la pelea Buscando el 2 a 1 Gómez para Kawashi Con ella la ambidia Esto otra vez para Gómez El lateral por dentro Hacia Blas Ahí toca el Dux Buscando el primero del partido Tienen que atarse también Al nuevo estilo táctico En fin Ya sabéis ¿no? Gómez para Víctor Y el gol Bueno pues ahí está El primero del Dux Hay partido Hay partido Voy a animarles Y venga joder Se puede intentar empatar Joder Han empezado y es muy fuerte Se nota que están muy cansados Pero hay que seguir Hay que seguir chavales Se acabarán adaptando Saltamos y venga Y seguimos Venga animamos de nuevo Esto nos lo hace por Interactive Para que nos creamos Que se va a ganar sobrado Y pam Ahora te mete el tercero Aunque se empata Vamos ahí La bola arriba Jaume que la lía Pardísima en el salto Ruiz que la domina Gallego que la tiene Dispara Madre mía Vaya balón a la madera La estampa del travesaño Pero es bola de nuestro portero ahora Sufriendo como a nadie Pero venga chicos ¿Por qué no soñar con un empate? Es un puntito que es igualmente glorioso ¿no? Animamos Ahí está Calderón Balón con pierna izquierda Gol dar Y el gol Que no llega a subir de milagro Sigue atacando con todo el Cartagena Hay mucha diferencia entre el 20 y el 21 Yo diría que sí Sobre todo por parte de la CPU Veo una CPU este año Que decía que al principio Del FM Queda mucho más sencilla Yo la veo mucho más Más RNG La verdad La veo más compleja Y bueno Yo siempre diría que merece la pena Comprarse una nueva versión del Fútbol Manager La verdad Pero bueno Eso ya es un tema aparte ¿No? Cada vez está jugando mejores partidos Que Macoso Dice por ahí Cool Ahí ahí ¿eh? Yo en mi partida del Caps Equipos Cambio mi táctica de juego De un juego a tiki-taka A un juego directo ¿No? Claro es lo suyo Ir variándola de vez en cuando Sin duda ¿no? Voy a decirle que no puedo Reprocharles nada Tío que han dado la cara Que era un partido En el que éramos no solo víctimas Sino lo siguiente Y pues bueno Hemos hecho lo que se ha podido ¿No? Estamos décimos Que está genial ¿no? Bueno por aquí habla un poquito De gente que está cansada Y que bueno Que llevamos seis partidos Sin ganar Que la situación es chunga Pero bueno Ahí estamos ¿no? Manu Barrido Delantero de 23 añitos Que le acaba el contrato Seguiremos ojeándole Por aquí metran también A Barrios Que hay que seguir ojeando Vale Y por aquí pues El piscinero Que se perderá otro partido Por acumulación de amarillas ¿Cómo están los laterales macho? Ficha Ramón Portreo del Corrella Una máquina ¿eh? Por aquí habla un poquito Del Dux Y lo que voy a hacer chicos Me gusta este estilo Como va a ponerlo táctico Principal ¿eh? Lo que pasa es que creo Que este hombre Como delantero avanzado No sé yo ¿eh? No sé yo ¿eh? Le pierdo un poco A este hombre Como hombre objetivo ¿eh? Le pierdo un poco ¿eh? Pero no sé si como delantero avanzado ¿Qué tal iría? Sería cuestión de probarlo Aquí el problema está En lo que os digo Que tengo que poner a este Como organizador de ataque ¿no? ¿Lo pondrías como delantero avanzado Tío? O lo pondrías de otra manera Tío Es que tampoco lo quiero moldear demasiado Pero delantero avanzado Serían los mismos roles Para las tres tácticas Y creo que eso puede ser productivo ¿no? Ponerle ahí colocado No variar tanto ¿no? Puede ser ¿no? Hombre objetivo no cunde Sin un ariete al lado Dicen por ahí Yo como hombre objetivo No lo veo nada Si no es con extremos Delantero presionante Yo lo veo Delantero presionante De ataque igual ¿no? Puede ser Hombre aquí si presionamos Pero aquí no presionamos mucho Igual delantero presionante Defensivo quizá ¿no? Aunque baja mucho La zona de arriba Quizá más de apoyo ¿no? Vamos a ponerlo más de apoyo Y este como delantero Presionante de ataque Vale sí Venga vamos a probarlo así A ver qué tal Vamos a ponerlo así Y vamos a ver qué tal ¿vale? Pero me voy a quedar con esta táctica Tío creo que el equipo este año Está muy débil Y creo que No podemos ir sin un medio Recuperador atrás ¿eh? Así que bueno Ahí me traen a Reis Reis que es una bestia O sea me encantaría traérmelo Pero lo veo complicado ¿no? A ver a este hombre Le voy a añadir evidentemente A la lista indefinido Pero nos va a sangrar Lo que no está en los escritos ¿no? Néstor por aquí Un delantero Que bueno Que tenemos que ojearle muchísimo Para sacar conclusiones Este hombre es increíble Y este de aquí Pues tiene buena pinta Es un buen delantero Pero no tenemos mucha información ¿no? Voy a añadirle por ahí A indefinido Y vamos viendo un poquito más adelante ¿no? Familia Intento estar todo lo que puedo Atento al chat ya sabéis Pero en momentos crudos Mi obsesión es que Que se rompa esa mala situación Y mejorarlo ¿no? Cuanto antes Así que bueno Estoy super focus digamos ¿no? Voy a meter trabajo Trabajo defensivo tío Voy a meter trabajo defensivo ahí Hasta que no vea la defensa Super férrea El ataque me da un poco igual Quiero la defensa super férrea Vamos a centrarnos en meter Mucho trabajo defensivo Yo creo ¿eh? Porque creo que no estamos Siendo favoritos en ningún partido Y no va a cambiar mucho la cosa ¿eh? Yo también creo que presionante Encaja bastante con la táctica Y con Mateos Perfecto Pues vamos a probarlo así A ver qué tal ¿no? No te preocupes Solo queremos que suba el Dux Dice por ahí Yo intento leeros a full Pero sé que me estoy dejando comentarios Ahí sin leer Pero como digo Disculpadme chicos Que estamos en un momento complicado Quiero estar ahí Aprovechándolo al máximo Full centrado Y a ver si sacamos ahí un poco La mala situación ¿no? Completo no lo veo Cool Completo tienes que tener Un delantero muy bueno Para que salga rentable ¿no? Me trae la remesa Que entrenamos del posible Dux De futuro Que esto suele ser mucho humo Pero bueno Como veis ahí Frías bienvenidas por el follow Tenemos un buen delantero español Joven de Madrid Ojo ¿eh? Así que bueno Ahí está el más Lo más destacado El resto pues no hace falta Leerlo demasiado Básicamente ¿no? El delantero Que puede sonar A que sea algo interesante Iremos viendo luego Qué tal ¿no? Por aquí me traen a este hombre Que habría que seguir ojeándole Y reunión de ojeo Que me traen por aquí Ojeamos 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 Ferran Que ya me lo han traído Que es muy bueno Lo tenemos ya añadido a la preselección Y lo demás pues lo seguimos ojeando Señores Como veis Lo del tema de ojear El próximo rival Tampoco está Surtiendo demasiado de efecto Tío La verdad ¿eh? Colomina vuelve a entrenarse a tope Muy bien Por aquí el ojeamos ahí a Mateos Aunque bueno No está haciendo las cosas demasiado bien Últimamente Mateos tampoco 8 más 45 Igual no deberíamos ni siquiera Haberle el ojeado Y comienza el periodo de fichajes Por aquí señores Vamos avanzando Juegares preseleccionados En el fin de contrato cerca Por aquí también De nuestro equipo Y contratos del juvenil Que bueno Que también van a terminar ¿no? Vale Por gente de lo que viene siendo el equipo En cuanto al tema de contratos Vamos a ver los que le acabarían el contrato Estamos hablando de 2024 ¿Vale? Serían todos estos Si encontrarán a Macoso Que ya sabéis que cesión Ahí está hasta aquí Bueno Por cierto ¿Qué tal esta gente? Ya nos ha llegado el informe Usted de Ariete y tal Solo pierna derecha Guillermo Andrés Y por aquí está Fran Escribá Que baja un poquito quizá Un poco el nivel Solo pierna izquierda Experimentado delantero Yo creo que no me traería a nadie A ver este hombre no está mal Quizá para darle tutelas A Mateos Buena anticipación Buen desmarque Buena serenidad Bueno Dispara con potencia Pero tampoco son ninguno Los dos de loco Digamos Sería en todo caso Para tutelar Digamos Tendrían que Pues cobrar poquito Pero no lo veo Ninguno así que merezca mucho la pena La verdad Creo que no Terminamos prueba Y Contrato Terminamos prueba Vale Y ahora una vez hecho eso Pues habría que ver Quien renueva en el equipo ¿No? De los que pues están para renovar A ver Carlos no Ya te lo digo Evoco creo que tampoco chicos Nos ha ayudado como suplente Pero ya está Poli hay que renovarle Iñaki hay que renovarle Guerrero creo que no Mucha amarilla Y no termina de cuajar Además que tenemos ahí Gómez Como proyecto de futuro Así que no Miguel Fernández creo que tampoco Víctor Vázquez Yo creo que sí Que se le ha ganado de sobra Miguel Frail le pueden dar por culo Es el portero del filial Que bueno Subimos a otro Este tío es malísimo Y van Sainz Hay que renovarle también Y Macoso Pues como que no Por tanto Ahí los tenemos Poli Iñaki Vázquez Y Sainz Vamos a por ello Contrato What No me deja ofrecer un contrato A este tío o qué Ofrecer nuevo contrato Ahora igual es porque Están seleccionados los otros Juegos importante Lo que tú quieras Ahí está lo que pide La cláusula Cuando tenía actualmente De cláusula Tiene doscientos y pico mil Mira como ha bajado la cláusula Nada nada Te pongo Doscientos quince mil Y creo que Baja bastante Esto fuera Esto fuera Esto fuera Tres años Y te doy un poquito más Y te doy un poquito más Vale pues ya está A Poli A Poli hay que cuidarle Joder Perfecto Poli ya lo tenemos Vamos con Con Iñaki Contrato Ofrecer nuevo contrato Jugar estrella Vamos a ponerle un poquito más bajo Ahí está Perfecto Para que baje un poquito más el valor Vamos a ponerle Seiscientos mil Esto fuera 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 Tres años Y te pongo Cieno treinta y cinco Venga pues ya está Perfecto Vale vamos con También hay que cuidarlo Ahora Víctor intentaremos rascarle un poquito más Vamos con Víctor Contrato Ofrecer nuevo contrato Jugar importante Titular habitual Vale parece bien Vale este sí que vamos a rascarle un poquito Vamos a ponerle Quinientos mil Esto nada 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 Dos añitos Y le bajo a ciento nueve Treinta Vale Pues algo Algo ahí se ha quedado Cobraba actualmente Noventa y nueve mil Ha subido bastante E Iván Sainz Sería ya el último Ya teníamos los contratos Todos gestionados Como he dicho también Que Carlos Gascol acaba el contrato Pero no puedo creo que ofrecerle contrato Todavía estando de cesión No lo sé Vamos a mirarlo ahora Titular habitual Ahí estaría Ahí está un poquito Lo que quiere cobrar y tal Esto fuera Fuera La cláusula Por aquí Esto hay que dárselo Porque si no No vamos a llegar A lo mínimo requerido Bueno 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 pues vamos a esperar Vamos a esperar con Iván A darle a lo mejor Un rol un poquito más alto Igual por la edad que tiene Nos dejan ofrecerle Más cantidad de 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 valor de sueldo Así que vamos a esperar un poquito Y le ofreceremos El mejor sueldo Más adelante De acuerdo Bueno ahí están las pruebas Que se terminan Y por aquí Bueno Recordadme lo de Iván Que igual se me olvida Para que lo haga más adelante Este tío tiene buena consistencia No me jodas Poco ambicioso Nada se queda ahí Este de aquí Pues bueno Habría que seguir ojeándole Y por aquí El hoy eliminado De la preselección Si puedes ofrecerle Contrato a Gasco Sí es verdad Había que mirar lo de Gasco De hecho lo he dicho Y estamos sequitos Sí Estamos un poquito secos Pero también es porque O le das lo máximo de rol O directamente la directiva Te da menos Menos viabilidad de negociación Este nombrado El jugador del año El tío este Ahí está Vale vamos a buscarlo Carlos Gasco Carlos Gasco Contrato Ofrecer nuevo contrato Ahí está Promesa importante Sí creo que está bien Así no cobrará excesivo Se ciba pasta Vamos a ponerle 300.000 350 Esto fuera 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 Vale Este voy a intentar ponerle Renovación opcional del club Ahí está Un añito Y te ofrezco 18 Ahí está Qué contratazo Joder hemos triunfado Vale pues Gasco ya está hecho Ya es cuestión de esperar A hacer el otro Vale Por aquí tenemos Vamos a poner aquí Entreno defensivo Entreno defensivo A muerte Yo creo que eso va a beneficiar Que no hagan tanto penalti Que se centren en entrenar Defensivamente Es por el presupuesto salarial Yo creo que es porque Si le damos un rol más alto Se puede llevar a cabo Iván bienvenido Vamos a intentarlo De hecho ahora mismo Que ya pasados unos días Ya te permite llevarlo a cabo Revisión de tutorías Muy bien Me vengo a lo que viene siendo La plantilla Busco a Iván Contrato Ofrecer nuevo contrato Vamos a ponerle Jugar estrella Vale Negociamos Y ahora sí me deja ¿Veis? Vale le metemos 700.000 Cierro por aquí Cierro Cierro Tres años Y Opcional Un añito Y Y te lo bloqueo Le pongo 34 Vale Ahí está un poquito Lo que quiere él Era esperar Internacional me parece bien Gol también Vale Y esto lo bajamos A 41 50 45 45 Vale Pues ya está Buena Buena gestión Yo creo con Iván Buena gestión Yo creo Ha sido Iván Que ya me estoy liando Esto donde se mira Tío ¿Por qué no me sale aquí Supuestamente las gestiones Que estamos llevando a cabo Tío De renovaciones No sé No entiendo nada Pero bueno Creo que está bien Ojo jugar estrella Requiere de minutos Si se iba a jugar Sí o sí Ripper es titularísimo Claro vamos Sea donde sea En el centro del campo Va a acabar jugando De hecho la vamos a colocar En la zona de recuperación Del medio No de centro de un piso Sino de medio atrasado La directiva súper contenta Con nosotros Aunque pues los ánimos No están demasiado bien Vamos a seguir ojeando A este hombre Ojeamos 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 Yo no puedo ojear más a este Pues no me No me merece mucho la pena Por lo que veo Acepto Acepto Y ya estaría Vale ¿Qué más iba a hacer? Vale Iba a hacer una charla Dinámicas Reunión de equipo Vale Quiero asegurarme Que no nos venimos abajo Es exactamente lo que quería leer Bueno ya veis que Mike El tema de las charlas Ya las pilota Está hecho un grande Yo no paso a ningún jugador De plantilla Hice por ahí Ripper Ya el problema está En que con el tema De lo de la edad Si le dejamos en plantilla Que lo hicimos antes No nos permitía llegar A ese salario Como visteis Entonces no queda otra Que darle ese paso Pero bueno Va a jugar Va a ser muy importante Y con el contratazo Que le hemos dado De opción de renovación De tres años Más un año más Si queremos Hemos triunfado Poli firma un nuevo contrato Iñaki también Perfecto Faltaría Víctor Ahí está Nos ojean por aquí A este hombre Que habría que seguir ojeando Y comienza el periodo de fichajes Lo que quiera Pues es que se cierre El fichaje De Sainz Y ya tendríamos renovados A todos los que nos interesan Serían bastantes Para la temporada Que viene como de costumbre Y creo que se pueden traer Cositas interesantes Vale Una vez que hemos llegado Al mercado Gasco se convierte profesional Bien Guerrero podría irse del Dux Exacto Por aquí me traen a Íñigo Un poco ambicioso Ahí se queda Consejo del Recreativo El Dux a punto de jugar Contra el Reque Que es favorito Ok Pues ahí está un poquito el dato ¿No hay una opción De renovación obligatoria Por objetivos? No lo sé Pero bueno Tenemos una opción Directamente de renovación opcional Si queremos Que yo creo que es lo más apropiado Renova si tú quieres Y así no No tienes que renovar De manera obligatoria Por si luego cambias de parecer O lo que sea ¿No? Iba a hacer algo chicos Vale, sí Ojeo Preselección Me iba a fichajes libres Potencial Y buscaba al chaval este Albert Venga Albert ¡Ay! ¿Qué dice? Estaba claro ¿No? O sea Quiero decir Nadie Nadie daba un duro ¿No? Nadie daba un duro ¿No? Por aquí está este hombre Que me parece que es brutal Propensa a lesionarse Pero también es interesante Vamos a ver Que se puede hacer Vale Promesa importante Este sí que se viene Tiene toda la pinta ¿No? Vale Bueno Tiene toda la pinta Si hubiera dinero Si hubiera dinero Bueno pues hay que esperar Hay que esperar ¡Holy shit! Vale pues vamos a esperar Vamos a dejarnos de leche Pero como veis No hay mucha pasta Hay que esperar unos días Y luego volvemos a hacerle otra oferta a ese hombre Este ha mejorado un poquito lo que sacó el último día Leodos Reyes está como el culo Y por aquí pues esto que pasamos Vamos contra el recreo señores Se viene Se viene Se viene Cámbale la pinta Cámbale la pinta Perfecto Boosty le cambio por Blas Que me es más polivalente este hombre Y en principio Bueno veis aquí las carencias que tenemos por aquí Pero bueno es lo que hay Y por aquí como vamos Como vamos Bastante profesional Pierna izquierda Ahí está Pues cambiamos de lado Vale ¿Cómo iba el recreo en la tabla actualmente tío? Séptimo Séptimo en la tabla actualmente tío Creo que vamos a partir con este estilo eh Creo que vamos a partir con este estilo eh tío Creo que sí eh Vamos a ir con el estilo de ir más cauto eh Yo creo que sí chavales Así que dicho y hecho señores Todo ok Todo correcto Hay que elegir dorsales Un día más Le voy a quitar el 5 a ese hombre Y vamos directamente al partido Voy al bañito Y venga que se viene Stop Vale Estamos 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 chavales Abre esos medios Tus bandas van a ser un coladero Dice por ahí Reaper Yo creo que está bien Reaper Yo confío eh Confío Reaper Confío Reaper se le saca ahí problemas a todas las tácticas Pero yo Yo confío chavales Yo confío eh Vamos a quitar por ahí la música Bueno Vamos a decirles por aquí que Que bueno Que sé lo duro que están trabajando Para intentar poner fin a la mala racha que tenemos Hemos dado también una charla Una reunión previa Ante el partido Es partido en casa Señores Venga se agrada animando con todo Que este partido es el momento eh Este partido es el momento eh Vamos a por ello eh El trío Sainz Policarrión Nos saca de esta mala racha Ojalá Vamos a por ello señores Con todo Venga que al Recre ya le hemos ganado en ocasiones Confiemos en que lo logremos de nuevo Esta vez ¿No? Venga chavales Va al Recre que ya llegó a ascender una temporada A segunda división Y luego extendió Creo que la temporada justo pasada ¿No? Vamos a animarles ahí chavales Ahí está Reaccionan bien Y aumento Solo han disparado ellos Otro en ningún tiro Si que es cierto Estamos ganando la posesión Seguimos ahí animándoles Y vamos a ver si en la segunda parte Logramos una mejoría ¿No? Por ahora estamos haciendo lo que podemos Aguantar el chaparrón ¿No? Que sigan así Joder Estoy contento No voy a rayarles mucho más Vamos ahí En el 65 Igual hacemos el cambio Un poquito más ofensivo A ver como sienta la cosa Nos venimos un poquito más arriba quizá Bueno estamos aguantando De momento Buscando el gol que nos dé la victoria Ellos tampoco están muy allá Ni una jugada tío En todo el partido Seguimos ahí animándoles Y tenemos jugada en contra En el 70 La tiene Rodríguez La toca para González Poli que roba La bola que va para Marcos Ahí está el delantero arrancando la moto El 9 Por banda izquierda A ver que puede hacer el Dux En esta jugada Ahí sigue Marcos con ella Va el 9 encarando Se la intenta llevar como puede Lo acaba consiguiendo Sigue el killer La pone atrás para Poli Y está nuestro organizador Nuestro tira penalti Y la cuelga Marcos ¡Oh! La asata la defensa La tuvo el Dux La tuvo el Dux En esa jugada Venga chicos Seguimos ahí animando No están jugando mal Voy a hacer cambio Voy a hacer cambio Tenemos por ahí a Poli Que está reventado Lo siguiente Meto por ahí a Colomina Vamos a quitar también A Carrión Que no está muy allá Y meter por ahí a Busti Y de hecho Creo que lo voy a dejar así Mejor Y de momento Dos cambios Dos cambios y seguimos No voy a cambiar el estilo No estamos jugando mal 0-0 Podemos tener suerte Y acabar ganando el partido Tenemos saque de esquina Vamos a ver Cómo va la jugada Se hace los cambios Y el saque de esquina Que se va a la mierda Seguimos ahí animando Chicos A ver Es un 0-0 Que no está mal del todo Pero Mido me da La reta final del partido Julián con ella Ahí la pilla El jugador del recre La aguanta Ahora Good El que la cuelga la olla Bien ahí El balón rechazado Por parte del Duxi La tiene Mateos que arranca la moto Y tiene paso a la derecha Ve el balón En la jugada Hacia Macoso Que recibe La pega Macoso Qué paradón del portero Venga chicos Vamos Voy a hacer un último cambio Voy a quitar a Marcos Que está reventado Meto por ahí a Evoco Evoco es tu momento Que estás ahí Con la opción de renovar Si te la sacas En este partido No me hagas el tirito Del otro día Tío por favor Venga chicos Quedan tres para el final Parece que nos vamos Al 0-0 Tenemos la última Colomina Que la mete Con pierna derecha A la olla Al remate Mauro Las manos del portero Hemos estado a puntito De ganar este partido Ha mejorado la cosa Ha mejorado la cosa Nos hemos echado atrás En este partido Y se nota un poco diferente El encuentro Rodríguez Ahí va el 6 En cara El jugador del recre La mete filtrada Aquiles Y que mala suerte En el 94 A la segunda Del final del partido El recre nos mete un gol Qué pena Qué pena Qué duro Está siendo la temporada Qué dura Está siendo la temporada Tenemos el partido Hecho Un 0-0 Que hubiera venido increíble Pero bueno Mala suerte Hemos tirado más Que el rival Creo Voy a decirles Que no puedo culparles Que han dado La talla Y han hecho lo que han podido Pero ya veis Que esa es una temporada Muy complicada Una temporada muy dura Caemos finalmente Sainz lesionado 4-5 días García Preocupado por la forma Física Tanto de Mateos Como de Creo que también Era el central Uff Qué temporada Chavales Qué temporada Y mira que Pintaba bastante Bastante bien Al principio De la campaña Pero joder Se ha puesto Muy muy de lado Aceptamos esto Pero hemos jugado Bien yo creo Hemos jugado Bastante bien El problema Ha estado En que bueno Pues al final Hemos tenido La mala suerte Que no hemos dado El 100% En los 90 minutos Bueno casi casi Justo por segundos Nos acaban metiendo Al gol Yo diría Como norma General en positivo Hombre Depende la táctica Porque con esa táctica De venirse atrás Si vas en positivo Es un poco Incongruente con el estilo Táctico tan directo De salir al contragolpe Pero si De normal Cuando no somos Tan desfavorecidos En cuanto a las estadísticas Solemos ir con positivo Por aquí me traen Un lateral Un lateral propenso A lesionarse Y tal Pero por ahí Ya vamos bien En principio Voy a aceptar Y por aquí Me hablamos un poquito Del levante Con interior inverso Extremo Falso 9 Laterales Vale Vale Lo dicho Tácticamente Esta táctica Es un poco Para verlas venir Para intentar aguantar Como se pueda Y esta táctica Es un poquito Más ofensiva Lo que me gustaría Quizás hacer Aquí tenemos extremos Quizás a lo mejor Trabajar con extremos De ataque En todas ellas Para no variar demasiado El estilo En cuanto a los extremos Que siempre jueguen De la misma manera Ahí lo veis Y lo que hacer A lo mejor aquí Pues básicamente Es poner Laterales Laterales de apoyo Y bajar un poquito Un poquito Esa línea Bajar un poquito Esa línea Pasa que el delantero Presionante Tío Ya te digo Sigo sin verlo Del todo Sigo sin verlo Del todo Sigo sin verlo Del todo La verdad Que voy a volver Al delantero avanzado De ataque Sea la que sea Voy a poner ahí Un delantero avanzado De ataque Chavales Aquí hay un poquito Más de carencias Pero sea lo que sea Voy a poner un delantero Avanzado de ataque No me convence Del todo el presionante No me convence Del todo Igual en esta sí Porque presionamos Todos como Conjunto de equipo De hecho la presión Debería estar mucho más alta Pero aquí Que no va a haber tanta presión No lo veo Aquí pondría línea Un poquito más bajita Y Y No lo pondría Tan tan directo Tío Probar Hay que probar Chavales Y esto lo voy a poner Más estándar Ahí está Por lo menos Estoy volviendo otra vez A hacer indicaciones Que me gusta cambiar Cosillas de la táctica Y tal Pero hay que Hay que ir poco a poco Tío En esta pues ya veis Que es un juego Mucho más directo Y que parece Que no va mal del todo Quizá no lo pondría Tan tan directo Y bajaría quizá un poquito La presión aquí No voy a poner los marcajes Quiero que va a ser un poco liazo Voy a quitarlo de salir de atrás Voy a quitarlo de salir de atrás Voy a ponerla mucho más sencilla La táctica Aquí nos centramos en ir por las bandas Que creo que aquí también lo voy a hacer Quiero hacer una táctica Un poquito más Más ofensiva Digamos Porque esta es cuando Vamos directamente A verlas venir Digamos Y esto igual Debería estar de apoyo En realidad Me da igual Que haya un poquito De carencias ahí Me da lo mismo O eso O plantar aquí tres En el centro Hacer una asimétrica Así ¿Sabes? Pasar aquí Dejar un hueco Algo así también ¿Sabes? Estoy calentando Que flipas Aquí no pondría Aquí directamente Creo que pondría Un centrocampista de apoyo Y no pondría Carrión en esta táctica ¿Sabes? Y no pondría Un delantero avanzado De ataque Aquí sí que pondría Quizá Alguien que viniera más A recibir Alguien más de apoyo No sé Yo veo Los interiores O delanteros interiores En vez de extremos Con un solo delantero arriba Así no te quedan Ese hueco en el medio Puede ser Pero va un poco En contra del estilo Que quiero buscar Gutmann Un segundo delantero De ataque Rarísimo Eso Un centrocampista Un abajo Y un arriba Bueno Me lo dices tú Que juegas con Un pivote Ningún recuperador Y dos media puntas ofensivos Un segundo delantero De ataque Pero un segundo delantero De ataque ¿Para qué tío? Si en principio No va a combinar ¿Sabes? Se podría poner Pero no va a combinar Con nadie ¿No? Se podría poner Pero con quién va a combinar El segundo delantero De ataque ¿Sabes? No sé tío No sé Que ya os digo O sea la temporada Está conseguida El objetivo está Mike va a seguir Un año más seguro Pero siempre pues Intento sacarle un poquito De más provecho al estilo ¿No? Y siempre busco Un poquito más ¿No? En cada partido ¿No? Pero no sé tío Veo ahí problemas tío Si es un delantero Que apoye más atrás Pon segundo delantero Claro pero estando solo ¿No? Bueno sí Segundo delantero de ataque Ya está ¿No? Segundo delantero de ataque Ya está ¿No? Y ahí quizá pondríamos Organizador de apoyo tío Organizador de apoyo A mí me gusta tener Un pivote y un organizador Me suele funcionar Y aquí Igual lo probaría Sí tío O directamente Subiría este aquí Que al final Jugamos de la misma manera Prácticamente ¿No? Puede ser Puede ser Me vale Al final Acabo jugando prácticamente De la misma manera tío Solo que igual Pondría a lo mejor Los carreleos inversos Para que se cierren Un poquito más ¿No? Y haya un poquito Más de apoyo Por aquí quizá ¿No? Puede ser ¿No? Aunque en este estilo Realmente tampoco Yo dejaría de apoyo Aquí tío Dejaría de apoyo aquí Porque realmente No quiero que suban Los laterales ¿Sabes? No quiero que suban Aquí sin embargo sí Aquí sin embargo Sí que me interesa Que suban Seguimos enfocándonos Por las bandas Lo de salir de atrás Creo que lo voy a quitar Porque tampoco tengo Defensas con Toki Tampoco me interesa Como tal que salgan Desde atrás Aquí que distribuyan A los laterales Me parece perfecto Con rapidez Creo que sobra un poco Incluso lo de la contra También sobra un poco Aquí en este estilo Sí lo dejaría Un poquito moldeado Tal que así Yo creo Aquí que haya menos presión Que haya más baja Estilo estándar Por aquí pondríamos Pues eso Aquí sí me interesaría Que jugaran con rapidez Aquí sí Y que traten de reagruparse Sí Vale Sí me gusta Y que lleguen hasta el fondo Casi que no Habría menos centros Como tal Pero no sé No me termina de convencer No me termina de convencer Que lleguen hasta el fondo Tío Creo que se lo dejaría En plan random Tío Depende del rival ¿Sabes? Depende del rival Aquí sí Porque se supone Que aquí estamos Dominando el partido Aquí me interesa Que sean expresivos Que encaren a la defensa Que hagan regaltitos Que para arriba y para abajo Porque aquí en principio Estrática es para cuando Dominemos al rival Pero Estrática es un poquito más En el sentido de que Nos van a acabar dominando Y hay que buscar algo Pues más directo ¿Sabes? Que no sé por cierto Si aquí lo tengo abierto No Lo tengo tal Voy a probar así ¿Vale? He hecho mucho toqueteo Vamos a probarlo así A ver qué tal señores Vamos contra el títico Levante fuera de casa Es un equipo que nos ganó En nuestro estadio En la ida Veremos a ver Qué pasa en esta ocasión ¿No? Tenemos estilo defensivo Y aquí tenemos Semana de entrenamiento Sin partido Aquí a poner doble partido Y vamos a ver tío Mientras más me gana Más me apetece Seguir jugando Y cambiando cosas Exacto El izquierdo es inverso No lo vi Pues me sirve Al menos que los guerreros Sean inversos Ahí funcionan los extremos Ya, ya Por eso Por eso Pero en realidad Si yo no quiero Que apoyen los laterales Puedo dejar los laterales De apoyo y ya está ¿No? Creo ¿No? O sea Si no busco Que jugar con los laterales Si no Simplemente quiero Que los laterales Estén colocados como defensas Que no suban Que no apoyen Porque el estilo Va a ser muy directo Yo creo que los laterales Está bien No hace falta ponerles inversos Yo creo ¿No? No sé Yo creo que sí ¿No? Me traen a este central Que tiene buena pinta Sergio Barcia Pero luego ya Una vez que entras Se te va toda la pinta Tomar por culo El Juan este de aquí Pues igual Más de lo mismo No sé Es mi pensamiento ¿No? En el sentido de que Aquí por ejemplo Si vamos a utilizarles ¿Vale? Aquí sí Aquí la idea es que suban Y apoyen Y claro Como hay extremos Pues que sean interiores Para que entren por aquí Porque si no se chocarían Con el extremo O no llegarían A subir lo suficiente ¿No? Pero Pero aquí Y aquí No quiero que suban Es que no quiero que suban Entonces los dejo como Laterales de apoyo Que apoyen un poquito Y al final Los laterales de apoyo Se van a quedar aquí No van a entrar Ni tan de aquí Ni tan para afuera Se van a quedar aquí Que es lo que yo busco Por eso Por eso os digo Que al final Lo que busco es eso ¿No? Y creo que voy a dejar Esta como la principal Vale Está perfecto Está colocada ya El FM te da cosas Que el FIFA no te da Ni queriendo Hombre Es que no tiene nada que ver ¿No? Pero los inversos No deberían ir A pierna cambiada No tiene por qué El inverso Lo único que hace Es que no hace El avance Hace un avance invertido Digamos ¿No? Pero no tiene por qué Ir a pierna cambiada No Lo único que hace Es que entra Entra por dentro Y ya está ¿No? Pero al final Tiene que seguir dando pases O sea Sigue cierto Que a ver Que el zurdo Tiene que dar pases Hacia adentro Podrían meter Por así decirlo A lateral cambiado Pero yo no lo veo del todo No me gusta mucho Yo no soy de los que le gusta Jugar con laterales A pierna cambiada La verdad Simplemente se adentran Y ya está Podría ser Podría jugar En banda cambiada El lateral Según su pie bueno Sí Pero yo no soy De los que le gusta Ese estilo La verdad Simplemente me lo pones inverso Para que tire por dentro Y ya está No tiene más ¿No? Vamos al lío señores Venga va Que este partido Este partido Va a ser importante Yo lo veo ¿Eh? Puede ser la victoria ahí Déjame ya de leches Que no quiero No quiero saber nada De lo demás Es partido contra un equipo Que a priori parte Como favorito Joder con Tomeo Tío Que pesado Que no me interesa Hombre No tiene buena consistencia Por aquí Marcos Sigue entrenando bien Por aquí a Blas Le criticamos Y venga Llévame ya al partido Hombre Llévame ya al partido Por favor Llévame al partido Al Corcón Al Corcón Almería Venga vamos ya Hombre Déjame ya de mensajitos Pesado Otro mensajito Como veis Lo del tema De lo de la Análisis No se ha arreglado Sigue Sigue el mismo fallo Por lo que se ve ¿No? Hasta que no tengamos Llevar otro analista No nos va a llegar Esa información Que queremos ¿No? El piscinero que vuelve Ivón que me lo cambio Por Adri Blas está por aquí Que en principio No me lo iba a llevar Y por lo demás Creo que está todo bien ¿No? Sí Pues venga Vamos a darle ¿No? Makoso era diestro ¿No? Vale está todo perfecto Pues venga Vamos con Con este estilo Y vamos a ver Cómo nos va Algunos jugadores Requieren de De descanso Pero me da igual Hasta que no ganemos Aquí vais a dar todos El 110% Aunque estéis reventados Es hora de poner fin A esta mala racha Confío en vosotros Saltad ahí Y haced lo posible Venga Sagrada Animando Que se puede ¿Sabes algo del verificado? Nada Dark En cuanto sepa algo os comento Modo Carraco del Barça ¿Para cuándo? Exclamación horario Mark Y te sale por ahí ¿Qué pasa García? Muy buenas Vamos ahí señores A ver qué ocurre en este partido Mira confiemos El Atlético Levante Que empieza fuerte Con dos ocasiones ya Tenemos jugada latina El Dux Álvarez en corto Para Gómez Vamos Gómez Vamos Que este es tu partido Como el de todos los del equipo Ahí está Víctor Internándose La combina para Mateos Que abre al carril derecho Buscando a Makoso Ahí llega el 15 A ver qué inventa El africano Que llega Arias rival La cuelga Mateos Cárdenas loca Remate flojito ¿No? Jugamos en liga Mitad de tabla Joel Voy a comer Ahora vengo Este partido se gana Vamos José Que te aproveche Ahí está la bola larga Del Atlético Levante Mauro que la domina En zona defensiva Venga chavales Que este es el momento Este es el partido Va Vamos a irnos Con buen sabor de boca Joder Pau con ella Pau con ella Ahí está el Atlético Levante Avanzando los que como digo Ganaron en el partido En el que eran visitantes En la primera fase De la temporada Aparicio Largo buscando a Pau Que se cuela como quiere Va Pau El remate Para el portero Bien ahí Bien ahí Joder Bien ahí Bien ahí De hecho yo creo que aquí Probaría incluso Laterales más defensivos Para frenar A los laterales A los jugadores de banda Que nos están Todo el rato llegando Y de hecho Te digo más Pararía Y pondría aquí En instrucción Que la presión Sea mínima De los laterales Porque me estoy dando cuenta Que siempre que nos entran Es con paredes Con los extremos Siempre igual De la misma manera Vamos a probar así Hernández Que la mete con pierna derecha La olla Al salto Prada Y el gol Raúl Prada Que mete el de balón parado Joder Con el balón parado Venga animamos Joder Animamos Esta mala racha No se la pega Al Catania Bueno Al Catania También estamos ahí Un poquito de capa caída Pero bueno Ahí vamos Venga chicos Seguimos ahí Que no se diga Saltamos Y bueno Un partido en el que estaba Más o menos equilibrado En ocasiones Pero que ya veis Que bueno Han tenido un balón parado Que han sabido aprovechar Nosotros Pues ni balón parado Ni sin parado Tenemos la fortuna De ponernos por delante XG regulero XG regulero Y creo que es porque No estoy pidiendo Que lleguen hasta el fondo Vamos a solicitarlo ahí A ver que tal Y venga chicos A ver si suerte Seguimos animando ahí A ver si sube un poquito La calidad de nuestras ocasiones Está la cosa bastante pareja Perdiendo en posesión Que nos da igual Y vamos a ir al descanso En un partido Que joder Que está bastante equilibrado Pero que no estamos logrando Pues sacar adelante No estoy del todo contento Les voy a decir Que espabilen Joder Venga hombre Va señores Animamos Va va Sacadme de este mal rollo De malas rachas Equipo piscinero Para Macoso La saca Juanma Es Pau El que la tiene ahora Ahí va el Atlético Levante Bien Mauro ahí en la secada La pia Santillán Este para Soriano Ya con fuerza Soriano Cuidado Cuidado del tiro Bien Álvarez Eso es Cómo estamos Cómo estamos sufriendo señores Sainte está reventado Voy a cambiarle Sainte por Por Busti Y por lo demás 6 con 4 de Poli Poli le está costando Poli lleva una rachita Regulera ahora Empezó muy bien Pero se ha desinflado Y con él Todo el equipo Balón a Prada Álvarez Cómo estamos chicos Cómo estamos Qué mala racha Dios mío Esto es un no parar Ahí Álvarez Que la pone larga Venga chicos A por el empate Víctor que la domina Va al 7 Que encara A ver qué inventa El extremo Ahí continúa con ella La pone para Carrion Este con Sainte Qué buena bola Qué buena bola Macoso Y el golazo Vamos joder Eso es Cómo cuesta meter un gol Macho Ahí está Ahí está Menos mal Vale vale equipo Vale bien 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 Buen gol Buen gol O es con golazos No hay manera Aplicamos los cambios Y les animamos Joder Venga va que no se diga Está el partido Francamente igualado Yo creo eh Seguimos ahí animando Vamos chicos Vamos Yo confío en el proyecto Animamos Y voy a quitar a Poli Voy a quitar a Poli Voy a meter ahí a Colomina Y el último cambio Me lo reservo Que se viene la lesión Ya sabes luego Así que venga A ver qué tal 1.72 Y sufriendo como Como nunca eh Venga chicos Va que estamos ahí Hombre Que estamos ahí Seguimos con todo animando Último 10 minutos de partido Macoso va a salir Vamos a meter a A Kabashi Por Macoso Que está totalmente fuera Ya Macoso Está muy cansado Venga hombre va Se puede Ha mejorado notoriamente El XG eh Vamos chicos Un poquito más Un poquito más 5 para el final Dame una jugada Dame una jugada Se va a acabar el partido eh Se va a acabar el partido O si no va a llegar el gol Del Atlético Levante En el 94 macho Hernández al segundo palo Mauro Álvarez Venga Vete el pelotazo arriba Álvarez va que se viene Mete la larga hombre Vamos Álvarez ahí Pelotazo buscando ahí a Carrion Que está con amarilla No consiga Roja Bueno es A Juanma Vamos Ahí está árbitro menos mal Hijo como ha costado eh Creo que es la primera vez Que vemos una roja En toda la temporada Para el rival eh En toda la temporada macho O sea increíble A ver este balón parado A ver que tal eh Es la última Estamos en el 95 Nunca ha llegado un gol Tampoco del Dux En el añadido Cosas extrañas Que nunca se ven En este Football Manager Al menos con nuestra partida Del Dux La tiene el 7 La tiene Víctor Vázquez La tiene el Dux Balón colgado a la olla Directo al portero Y final del partido Bueno 1-1 No está mal Y decirles que Que bueno Que lo han hecho bien Para conseguir un empate Teniendo en cuenta La mala situación que llevamos Es un empate joder Es un empate En el buzón Pues bueno Nos habla un poquito por aquí Como digo Tácticamente antes de que se me olvide Lo que haría pues sería eso Lateral defensivo Desde que lo pusimos Mejoró la cosa notoriamente Y pondría básicamente Menos presión por su parte Tío Menos presión por su parte Y creo que Que ahí va a haber una clave Notoria en cuanto a la mejoría Eh Y por parte de esto Más de lo mismo Eh Lateral defensivo Y pondría por aquí Pues como digo Menos presión también Eh Que creo que ahí se ha notado Se ha notado una mejoría Bastante bestia Tío Y Por aquí Pues bueno Esto lo dejaríamos tal cual Y aquí que llegarán hasta el final ¿No? Familia pues estamos décimos en la tabla Ha sido un episodio duro Quizá menos duro que el anterior Por ahí Por ahí andado Por ahí andado Porque fijaos la mala racha Que llevamos lo bien que arrancamos Bueno Arrancamos con pretemporada Mejor dicho Llevamos sin ganar mucho tiempo Pero bueno Ahí estamos al menos Alimentándonos de De puntillos sueltos Que van apareciendo Con los empates Veremos a ver si la cosa mejora Estamos en la mitad de la tabla Muy por encima del objetivo Que ya sabéis que era Evitar el descenso Así que bueno Seguiremos peleando Seguiremos luchando Con nuestro Dux Y con lo que se nos venga encima Sin más Like, comentarios Muchos gracias por el apoyo Y nos vemos en la próxima chavales Chao